Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil Village Con el DLC de Sombras de Rosa, Shadows of Rose Porque bueno, Rosa, Rose y esas cosas Se ubica 15 años después de lo que pasó en el Village, ¿vale? Como dato, Chris Redfield Se hizo cargo de ella, ¿vale? Chris Redfield Y están muy apegados Los estudios, Rose ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? ¿Si aún me tratan como a un monstruo? ¿Qué susto? Mírame, de monstruo o nada Lo soy Y lo sabes Man, es que tu padre era un poco extraño, la verdad Eso no me acerco a nadie en el instituto Si supieran lo que soy Así que No tienes amigos Con los que hablar ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana? ¿O de que soy un bicho raro? Un poquito así Pero Eh, tranquilos Casi nunca mato a mis amigos ¿Y si hubiera una manera de Librarte de tus poderes? Vaya Tenés en cuenta que tanto el padre como la madre Eran un poco rarillos Vamos a decirlo así, ¿vale? Y perfecto Si no habéis jugado al Villas O no sabéis la historia del Villas La tengo también en su vida A mí me moló bastante Ya sabes lo de Miranda Y la mutomicosa Lo obsesiva que fue su investigación La mutomicosa es el bicho ese ¿Cómo yo? Exacto Lo que no sabes es que hace poco Encontramos parte de su investigación Parece que descubrió un cristal purificador Que puede Eliminar la mutomicosa De la anfitrión ¿Qué casualidad? ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno Podríamos debilitar O Incluso eliminar tus poderes ¿Estás de broma? De momento No sabemos que poderes tiene De momento Las notas no están completas Sin embargo Creo Que sé dónde podríamos llegar A encontrar lo que falta Pues venga ¿Qué esperas? ¿Dónde está? Ahí ¡Tachán! ¿Qué? Eso es un fragmento De la megamiceta Almacena memorias De la gente Que pasa cerca de ella Incluyendo a Miranda Y todo lo que ella sabe Si entras en su consciencia Podrías averiguar El misterio Del cristal purificador Espera ¿Cómo que entrar en su consciencia? Bien Te explico Tu Nivel De conexión Te permitiría Explorar su contenido Vaya Piensa que es como Caminar por las memorias De alguien Que es algo ya raro ¿No? Pero bueno Creo que hay que intentarlo ¿Qué hay que perder? Pero todo En el vídeo Que publicaré Por cierto Publicaré todo desde completo Tendréis abajo En la descripción La sinopsis De qué va ¿Vale? Yo No lo sé Prueba Tocarlo Tú A ver ¿Qué pasa? Vale Ok Bien ¿Por qué no? Lo estoy jugando En PC Comando de Play 5 ¿Vale? Ojo Que chulo Los colorines Que bonitos Y no recuerdo Cuanto me costó No me engañaros Alguien me lo puede recordar O decir Por la mamá Vale Son recuerdos Que es bicho raro ¿Quién querría ser amigas? Está claro Se ha movido algo en su mano ¿Pero qué le pasa? Calla Los dedos Es bicho raro Es un monstruo Qué miedo ¿Sabes el poder? Se ha movido algo Bueno Y aquí Por favor Ya basta Lo dicho Que de ella como tal De Rose No sabemos absolutamente nada Porque el final de Village Bueno A ver Voy a hacer spoiler Más que obvio Porque esto viene después En el final de Village Se ve que eso Que la niña Sale adelante Tal y cual Y lo único que sabemos Es que Es grande Ya Poco más Sabemos su forma física Que es esta Pero no sabemos nada más No sabemos qué clase de poderes tiene ¿Sabes? A 20 dólares Puede ser Lo que haya costado El tercer honor Vaya Aquí ya empezamos a jugar Tiene toda la pinta Eso me voy a deciros He elegido jugar en tercera persona ¿Vale? Ya que me recuerda Pues eso me recuerda Como tal A los iniciales Y todo eso La investigación de Miranda Concluye que la gamiceta Preserva las memorias De las personas Que han pasado cerca De su área de influencia Absorbiéndolas Hasta formar parte De su vasta conciencia También sabemos Gracias a previos contactos Con el hongo Que las personas contaminadas Con la mutomiceta Están conectadas A una especie de red fungal Es decir Que están todos Conectadas entre sí Vaya Si extrapolamos esto Podríamos deducir Que los sujetos Con una fuerte afinidad Con la mutomiceta Deberían ser capaces De utilizar dicha red Para conectar Con las memorias De los muertos Almacenadas En la migamiceta Lo que ya hemos comentado ¿Vale? Los que tengan Esta afinidad como tal Pueden entrelazarse Entre sí Es posible verificar Es posible verificar esta teoría Con la muestra De gamigamiceta Del laboratorio Que recogimos Hace 16 años Justamente en el final De village Aún así Necesitaríamos Un sujeto apropiado Capaz de conectar Con el hongo En este caso nosotros Por desgracia Esto presenta A varios problemas Nuestra organización No permite el contacto Directo con civiles Infectados por la mutomiceta Pero sí es cierto Que las razones éticas Son más que comprensibles Bueno Sí es cierto Que las razones éticas Pero ello supone Que no sea imposible Confirmar esta teoría Me duele pensar En lo mucho Que se beneficiaría El ser humano En esta catalogación Y preservación De la conciencia humana El poder preservar Incluso recuperar Grandes mentes ¿Habrá algo O alguna manera Del útil el reglamento? Pues sabe que sí ¿No? Porque estamos Contrastando con ellos Vale, LS Claro, LS Tengo los controles De Xbox ¿Vale? Porque Steam me trolea La verdad Pero bueno Estoy jugando Comando de Play 5 ¿Vale? Empecé Uy, va ¿Qué? Y ya que pusieron La La Ya que pusieron El poder Poner el juego En tercera persona Pues me apetece La verdad ¿Puedo ir más rápido? No Este es el Normal Vale Cosa mía Está un poco de lado ¿No? ¿Puedo correr? No Vale, estoy probando Controles Tenemos una puerta A la derecha La cual es Ah, son Son una celda A ver Si no me doy prisa Sería la siguiente Necesito el cristal Vaya Bueno, tenemos una linterna En el pecho ¿Vale? Como ¿Puedo encenderla Apagarla? No Y hay sangrecita Parece ser que No sé Que salió como tal Esa persona Porque está de dentro Afuera de esa sangre O sea, afuera no hay sangre Solamente ahí dentro Como si tal Aquí tenemos más Vale Bueno, sangresita ¿Esto qué es? Uy Ah, un zapato Un zapatito Vale No puedo mirar mucho más ¿No? Creo Igual vemos algo dentro No, de esas estructuras están mal hechas Ahí dentro Vale Un zapato con sangre ¿De quién será ese zapato? Pues de momento no tengo ni idea La verdad Que hemos visto algo raro Ah, sí Esta sangre O lo que sea ¿No? Qué asco ¿Qué es esto? No sé Pero desaparece en el suelo Dos antes Bueno Hostias Bueno, gente Me dan bastante Bueno, bastante Me dan mucho miedo Los juegos de miedo ¿Vale? ¿Puedo hacer algo aquí? Hay alguien ahí Es peligroso ¿El qué es? ¿Por qué? No puedo hacer nada Vale Espera Voy a buscar la llave Vale Hay una chica Y se encuentra La llave de la celda Pues No tengo ni idea Me dan mucho miedo, gente Así que Más de una vez Creo que voy a pausar el juego Voy a tranquilizarme Ya tengo ahí un poco los Los sudores fríos Son jeringuillas, tú Jeringuillas Un tanto extrañas, la verdad No sé ¿Esto qué es? Vale Son marcos De espejos Madre mía Son cadáveres No tiene por qué He visto aquí algo No me deja hacer nada ¿Vale? Ahora ya sí Ah, paradlo Para que no haga ruido Bueno, pues vale No puedo hacer nada Por aquí Ok Eso parece Ahí va Mira, Rose Hostias Me cago en tu padre En vinagreta Qué susto Cojones Ay, Dios santo Muchas gracias Gudanto No te Muchas gracias, tío Qué susto Me he pegado Pero además te lo ponen ahí Para que tú mires ¿Sabes? Mira fijamente Es mi nombre Pumba Susto Y además Voy a decir mucho eso Voy a decir mucho hostias ¿Sabes? Pero mucho Mi arte se basa simplemente En decorar los cadáveres De las conejitas La putrefacción No es problema Nota Con un poco de maquillaje Parecen más vivas que nunca Las conejitas Pero una cosa ¿Yo vení por aquí? No me suena absolutamente En nada Haber venido por aquí La verdad O sea No empecemos No empecemos Hay algo extraño Vale, pues he cambiado Como completo Ah, vale Sí, hemos llegado por aquí Vale, hemos venido por aquí Vale, vale Sí, sí, sí Pero hemos llegado Vale, pensé que había cambiado Hemos visto una sombra De algo, eh Atrás, atrás Lo bueno es que Estar en tercera persona Oh, mira Vale, ahí no vale Lo bueno es que estar en tercera persona Puedes hacer ese fastpeak ¿No? Sin que se vea absolutamente nada ¡Uh! Llave de la celda Cinemática ¿Para qué se mete? Si está para atrás Ah, no se ha metido sin querer Para coger la llave, ¿no? Vale, voy a tener que correr A ver si recuerdo el camino ¿Qué coño es esta cosa? Vale Ver esos objetos clave Vale Esto es tema de medicamento Y tal Llave de la celda Llave pequeña y oxidada Le han dado bastante uso Pues más le vamos a dar Qué guapa la cerradura, ¿verdad? ¿Qué pone ahí? Nada, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy escuchando muchas cosas ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eso qué botón es? No ¿Qué botón es ese? Ah, el botón del medio Bueno, vale ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, laboratorio Es esta puerta Es hacia delante Y a derecha Vale No me dé susto, ¿eh? Supone que es aquí Ah, con el botón del lado Ah Por acá Es a la izquierda ahora Mientras actuemos Mientras actuamos ¿Hola? ¿Pero di algo? Se la han comido Los gusanos Mira un dibujo Ya me está el sustito, ¿eh? ¿Qué es esto? Ahí va Un monstruo que se come como unas niñas, ¿no? ¿Según parece? ¡Eh, eh, eh! Acosador La mete Para el bujero Para adentro ¡Ayuda! ¡Oh! Mira Coño, qué fuerza, ¿no? O qué poca fuerza Tiene otro, vaya ¡Ay, es ella! Es ella, pero más sombría No, me gusta esta La gorrita Tiene Está potente, también te digo, ¿eh? La Rose, ¿eh? Aunque Tiene 15 años Pero bueno Qué feo, ¿eh? Hay peligro aquí Sígueme Mira qué hermosa criatura Literalmente, ¿eh? Un poco drogadilla ¡Ay, yo no puedo correr! ¿Cómo se corre? No me dejas correr No, gente, te digo ¿Ves a la chaval a la óptica o opina? Pero claro, tiene 15 años Entonces como red flag, ¿sabes? Obviamente Fuera, fuera No, gracias Además son píxeles, gente Píxeles, son píxeles Píxeles es muy bien, pues Totalmente, te digo ¿Quién fuera píxeles? Da un poco más rollo, ¿eh? La Rose siniestra, ¿eh? Dais su nombre Rose siniestra Venga, ahí a tope Pero tiene rollo, ¿verdad? La tía Así con el Con el outfit Así de Bueno, se me asustó Con el outfit De la gorra Y todo esto Espérate, mangas verdes Ya desapareció Mírala Ah, joder, macho Sí que va a dar miedo No voy más rápido, ¿vale, gente? Ahí va, mira Somos nosotras Está en sus días Ah, en sus días Está escogida Bueno, no tiene pinta, la verdad No la ve Le da Ah, hay que encontrar algo Falta Vaya Faltan palancas Nada típico En los Ries sin Ebon La verdad Para nada, ¿eh? Vale, esta se va a caer aquí todo el rato, ¿verdad? O sea, que vamos a tener que ir nosotros Por esa puerta Sí, se ha quedado un cepicado Pues vale, vamos a ir nosotros Esta no se va a mover, ¿verdad? Por eso, me apetecía jugar con el mando Porque, no sé Creo que se disfrutan más los Los juegos con mando Necesito esa palanca cuanto antes Debo seguir hacia lo más profundo Esto es amarillo Amarillo significaban los juegos Para pasar de un lado para otro Entiendo Vale Es lo que te indica Muchas veces los videojuegos Con colores muy llamativos El camino Vale En ciertas cosas Agacharte Ah, vale Es al R3 Vale, tengo ahí una puerta ¿Dónde estoy? Hay veces que le doy Pero no funciona Vale, estoy En otra parte No se comparece Si aquí yo no he estado Vale Esto es el camino Vale Vamos a ir primero Por donde va la sangre, ¿no? Yo creo O por aquí No, vamos a ir por aquí Está cerrada por dentro A ver, ¿cómo se da la ¿Cómo se da la vuelta para atrás? ¿Pero en rápido para atrás? Vale, al círculo Vale Vale, para este es mejor, ¿vale? Que ha dado así una vuelta Que parezca un monger Tío Tío, los ruiditos Me ponen muy nervioso, ¿verdad? Uy Hostia, los cadáveres Tú, hay algo ahí Ah, son un montón de ellos Sí Míralo Me recuerda mucho a Pues la película de Resident Evil Que por cierto Son horribles Pero la primera Por lo menos está guay Pero bueno La idea de tal Es que hay Son clones y tal O sea, porque es que Dudo que son todas hermanas Son más bien clones, ¿sabes? Hostias Me voy a cagar en ti Me cago en 10 No entiendo muy bien esto, tío A ver Es que es como Es el botón del medio Pero no, no sé, la verdad No, pues no funciona El botón del medio Esta es la otra puerta Ahora de la derecha Me agachaba Y sí, mi forma de Vale, sí Mi forma de Cuando me asuste Es hostias Es muy, muy Típica a mí, la verdad Hostia Se le ha comido un algo Hostia Qué guapa A la verga Ah, tío La Rouse siniestra Que nos ayudaba Ay, el visualmente Está guapo Tuma Goku, es Goku Qué guapo Vale, ahora sí Madre mía Cómo suena Tú Poder, es rápido Hombre Hostia A la verga Ah, tiene que abrirse por aquí Vale, tengo que ocupar mientras Vale, viene otro más Tiene la verga Todavía no te hagan a esto Tú Vamos, tío Vale, tengo que correr un poquito Madre mía Corre Corre No sé cómo dar al botón La verdad No, no sé cómo dar al botón Pues le estoy dando Tanto deslizándome Como tal Pero Madre mía Todo lo que hay aquí Uh, mira Me acuerdo esto Me acuerdo esto Sí, sí, sí Las luces Las luces Dale un Goku Dale una onda vital Eh, eh A jaque mate Latinoamericanos Eh Onda vital Eh Díselo a Arturito No, no me toques No sé cómo coño es la verdad Ay, no me toques No me toques No, no, no Ah Se ha vuelto sola, eh Gracias Pal interna Dicen Rose O solo Eh This way This camino Vale, camino Vale, vale Vale No sé cómo se hace eso, tío No sé No sé No sé Vale O sea, no sé Ay, sustito Repérense, pero no, hostia Lo peor es que aunque sepa que había ni susto me iba a sustar igual Oh, bueno Ay, 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 ay Bueno, aquí es donde estaba mi amiga, ¿no? La, ¿cómo se llama? Matriuska, ¿no? O sea, mala señora, tío Pero ella está más muerta que otra cosa Tiene que ser 15, 16 años Dimitrescu, es el que ha sido de los Dimitrescu Oh ¿Qué? ¿Estás bien? Robotín No me salía la referencia de Raimon Robotín Era, ¿no? No enemy Not enemy Vale Qué guapo, ¿no? ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué está pasando aquí? Vete Ahora Leave Now Vete mientras puedas Go while you can You can No, hasta que saque esto de mi cuerpo Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo Debo encontrarlo Y no me voy hasta que lo consiga No, soy peligroso Too dangerous ¿Quién eres tú? ¿Mi, mi ángel de la guarda? Hello Sir ¿Tienes algún nombre? Si eres un ángel, pues Gabriel Michael Arcángel Michael Uh, Michael, casualidad Vale Me ha gustado Michael Me hubiera gustado más Gabriel, eh Buen nombre, bonito Bíblico ¿Y ahora qué? El arcángel San Gabriel Dangerous here Corres peligro Muévete Move Mira, para guardar Oh, que grande para guardar Vale, pero le hemos puesto dificultades normal, vale Había tres dificultades La fácil, normal y la difícil Me he puesto normal No he puesto fácil Pues porque me estabais mirando Si no, le hubiera dado un fácil Que te caga, vaya Ay Ah, es Rose Pensaba que iba a ser Medicamento Vale Inventario Medicamento que cura todas las heridas Perfecto Pensaba que iba a ser una de las Criaturas Oh, que fuerte Me recuerda mucho, gente A... ¿Cómo se llama el juego ese también? Exclusivo de Play 5 Que era... El juego de Play 5 que se repetía una y otra vez Solo hacías verte Verte a ti misma Verte a tus cadáveres En el futuro Pero no recordabas No recuerdo, tío Este que nada ¿Es el Merdinger ese? No, mueren todos, no Me parece Todos enemigos y tal Bueno, ya tenemos a otra Hola, es el... El del mercado, tú No sé, no sé Este es el de la tienda, ¿verdad? Creo que esta conejita carece del poder necesario ¡Qué pena! Si hubiera tenido más agallas Si hubiera escapado ese cristal Ahora sería suyo ¡El cristal! Hola, buenas tardes ¿Quién es? ¡Ah! Somos conejitas Con conejita que perseguir Vamos a ver Lo rápida que es ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! ¡Corre! Escapate de los monstruos ¡Va, Lulu! ¿Esto qué es? No puedo hacerlo Vale Escapate de arriba Esto volví al principal Vale 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 Vale, más o menos me acuerdo Uy, eso está extraño Ahí no puedo salir Vale Vale, para que no es Vale Tenía que volver Me recuerdo un poco de principal En peligro No me digas Necesitas Armas Pistola Decime ¿Dónde? Michael ¿En serio? ¿Dónde consigo un arma? Toca a mí Toca a mis palabras ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Así? ¡Oh, mamá! ¡Wow! Onda vital Ah, no Vaya Onda vital Un poco moderna Bueno, tío Bueno Se viene la banqueada Tú A puto y dispara No me digas ¿Por qué parecen de mentiras balas, tío? ¡Corre! Ah, vale ¿Cómo se corre? Aquí vale Dame más balas Hacete más balas Menos mal Porque he gastado A ver, ahí pego un tiro sin más Así Menos de pistola ¿Cómo recargo? Al cuadrado Perfecto Gente, ¿habéis visto En la estatua esa que había Donde el gordito Donde el vendedor Habéis visto que faltaban En las estatuas Como unos Digamos, con el primero Vaya, es como en el Vilas Faltaban Piezas Como para ponerle encima Y desbloquear algo ¿Sabes? Iba a ver qué cojones era eso antes Pero no me deja hacer nada, ¿verdad? Vale Entiendo que tendremos que salir Pero con 8 balas Voy a hacer dos mierdas Ah, han roto esto Vale Consigue el cristal purificador Se han ido Debe de ser el cristal ¿Veis las caras? Mirad esto Uh, qué guay, ¿no? Pero vamos Sí, igualito Igualito aquí El amigo vendedor Al maromo este Vaya A ver, un segundillo Las discípulas anhelan Sus máscaras de bronce Plata y oro Vistiendo Supongo que necesito Esas máscaras Vistiendo sus túnicas La luz será liberada Vale, no me va a dejar Porque, en fin Porque está cerrado Oh, es un cristal Un cristal enorme Brilla con la luz Con la luz pálida Bueno, ahí vemos todo esto Pues no, no tengo nada, amigo Tuve un espacio En el que podría insertarse algo ¿Y dónde estaba el gordo De los cojones? Perdón, generación de cristal ¿Dónde estaba ese señor Con que los demás? Era aquí Se supone que sí Vale, pues Aquí tenemos como tal esto Vamos a ir de primera a sexto Eh... Vamos a ir primero por aquí Tengo ocho, hemos dicho, ¿verdad? Sí, tenemos ocho balas Vale, lo dicho Ya tenemos como tal camino principal Es decir, encontrar esas tres máscaras ¿Sabes? Eh, mira, esto es un camino Dame aquello que ve la verdad A través de tres ojos ¿Me puño? No puedo abrir absolutamente nada de esto Bueno, pues unas cenazas No podemos No tengo nada, amigo Lo siento, soy... Estoy pobre, estoy pobrecito Eh, cargador, más balas Vale, oye ¿Sabes qué pasa, gente? En los resenables Cuando te dan mucha munición Significa que va a haber Mandanga ¿Vale? Si te dan poca Vas a tener que correr Si te dan mucha Vas a tener que pegarte de horcha Contra el mundo ¿Cuántas balas tiene esto? ¿Diez? Bueno, vale Mondongo Lo tenemos por ahí Elo Ah, mira Oh Vale Claro, estamos en el castillo De la Dimitrescu, tú Y sus hijas Y todo eso Entonces pues estamos Eritamente viendo Todo aquello que teníamos en sobre Vale, acabo de ver uno allí Pues como tengo que pasar por allí No voy a matarlo Yo creo, eh Esperemos que esto No me cueste la vida luego Vale, corta cadena Perfecto Vale, yo no puedo Yo no puedo irme por aquí ¿Puedo irme por aquí? No No Me cago en 10 Diga, a ver si le puedo pegar un golpe ¿Me mata de una? Ah, no Pues madre mía Madre mía Vale A ver la salud Eh, salud Joder Pues me ha destrozado Claro Me ha quitado todo el rimel Pues normal Vale Tema de esto Eh, ¿qué te cura? Ah, esto es para quedar objetos No, objetos clave tenemos Aquí, vale Gracias Tementario Te cura todas las heridas Eh, ¿creéis que aguanto un golpe más? Es que de normal pasaba De verde a naranja Y de naranja a rojo Pero esto, ¿qué cojones es, tío? ¿Esto qué color es? Yo creo que esto es naranja, ¿no? O sea, creo que aguanto otro golpe más Voy a aguantar uno más, la verdad Sí Es que no No quiero gastar ahí Tontamente, ¿sabes? Ya que de momento Me han dado O sea, he visto una Vale He gastado Ojo Por aquí Over here Debería ayudar Ah, te ayudará Si quieres ayudar Hazlo contra esas cosas Más balas Muchas gracias No puedo Vaya ¿Cómo? Me gusta, me gusta, eh O sea, que estoy sola Genial Vale Ocho balas Oye, me han dado bastante Está bien He gastado, han sido unas cinco, parece Vale, cortacadenas Por aquí era Eh, no tenemos máquina para guardar ¿Verdad? No Voy a, vamos a aguantar igualmente así, gente Lo he dicho Pensaba que era como en Los zombies normales Que le pegabas un tiro Y hacía esa animación El tiro para atrás Y podías correr Pero no, no puedes, ¿sabes? Como lo has pegado Como si no hubiera pegado Vale La vida, vale Vale Es una especie de forúnculo repugnante Muy bien, hombre Muy bien Voy a ir corriendo Pero bueno Ah, mira Tenemos una, una máscara De bronce Máscara atrapada No me diga Rompe núcleo Me tiene que disparar A los forúnculos Usa tus poderes Mis poderes Estoy aquí para librarme de ellos No tienes opción Only way O solo un camino Bien Vale Pero ¿Cómo? ¿Qué tengo que ir? Onda vital Necesitas amplificador ¿Qué es eso? Sigue por esa puerta Keep going El marco que he hecho Me ha gustado La verdad Lo he hecho justamente antes de empezar Ya sabes que cada vez que juego un juego nuevo Me gusta hacer un marco apropiado para ello Aunque sea una caca sencilla Lo que sea o muy simple Da igual Pero que cada uno sea diferente Otra niña Mira Tengo ahí algo Pólvora Vale Ya que empezamos aquí con los crafteos Se asimilan los objetos Aquí, ¿no? No Aquí Vale Esto se hace con fluido químico Y con pólvora se hace esto Y esto con hierba y fluido químico Se hace medicamento Así Ya lo he investigado Hay más que llegar Que se ve casi Vale Tenemos una subida por arriba Aquí no me va a dejar entrar Así que va a ser por arriba, ¿vale? Las pobres niñas Cómo les chupan el cerebro Vale, aquí teníamos algo Que es un objeto clave Está cerrado It's close Pues si está cerrado Vamos para otro lado Otra niña Madre mía, claro Esta no me dio por las escaleras Se ha reventado, chico Con lo fácil, gente Hubiera sido literalmente Coger esa máscara sin madre Pero bueno Fluido químico Así podremos hacer Pólvora, creo que era Ahí estamos Vale Creamos munición En principio diría que sí, ¿no? Ah, ya La hemos creado Vale Ah, simplemente le doy Y ya Y se hace sola Perfecto ¿Esto qué es? Ah, vale He encontrado estas combinaciones Y ahora va más fluido químico Pólvora, más fluido químico Puede que haya incluso más objetos Que combinar Haré lo que sea necesario Para sobrevivir Sí, por ejemplo Para hacer la munición de escopet Y todo eso Vale, tenemos una puerta E interacto, ¿eh? A ver, perdón Tenemos dos puertas Izquierda, derecha Derecha está cerrado Otra niña El demonio muerto Vale Tenemos muchos libros Tenemos esas vainas A ver Me están dando Demasiada munición Ahí va Bueno, vamos a pasar corriendo, ¿no? Vale Esto es pasillo para Míralo Mierda Pensad que las apresas Mierda Hay muchos Esto sería ¿Esto qué es? Más pólvora Hostia 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 Me he comido la opción de este ¡Soltate, hijo puta! Ah, pero ya No, no Vale, ahora sí A la verga Vale, pues tenemos que hacer Aquí un esto Vale, así que Vale, pues sí Quiero que me te comete Ah, encima tenemos Como esto incluso Vale, no voy a poder pasar Me puedo ir por ahí fuera Ellos pueden pasar Gente, pensaba que las podían salvar Pero eso ha gastado ahí Un par de balas, tío Joder, está cerrada por dentro Vale, en principio no pasan, ¿verdad? No, si no podría ir para abajo Qué pena, gente Hemos gastado Eso y encima Varios tiros, ¿no? Sí Lo malo es que van a estar aquí La puerta Vale Qué pena, ¿verdad? Qué pena Vale, han vuelto a aparecer Joder, hermano Vale, vente, vente, vente Hostias, hostias Esto es una yotada, tú Venga, venga, venga Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Corre Corre, Rose Corre A la verga Okidoki El fluido químico Fluido químico es para pólvora No hay puertas Por lo que pueden seguirme, ¿verdad? Pueden seguirme Vale Así la vuelta más rápida Aquí no podría hacer nada Nachillo, gracias por esa suscripción, tío Muchas gracias Salve enormemente todo el apoyo Que dais Por eso cuando juega más juegos de variedad O con cualquier cosilla Vaya El juego estará subido en YouTube Pues en cuanto me lo pase Bueno, juego el DLC, ¿vale? Bueno Vale, por aquí no Igual hay otra manera de cruzar Pues sí, amigos Sí, tiene pinta Esto es una escuelas, ¿eh? Les va a tirar Con su polla gorda Efectivamente ¡Parkour! No puedo correr, ¿vale? Le he dicho Hostel ha subido Mi canal principal de YouTube A 4K Y en fin Completo, ¿vale? Que en principio no es un juego Como tan completo Sino que es un DLC ¿Vale? Igualmente son creo que dos horas Y algo, tres horas Vale, es por aquí Antes de ir por aquí Voy a ver si a la izquierda había algo Una linterna Vale Pues no te hace nada Ah, quedo aquí Para arriba Rose No me deja mirar para arriba No, no me deja Por lo extraño Tengo que mirar así Pero bueno La vida supongo ¿Algo aquí? No Es un... No sé Tejillo Vale Aquí me apaga la luz Cuerpos en bronce Vale, ok Vale, pues por aquí poca leche ¿Esto qué es? Ah, eso es madera y poco más Qué raro que esté esto aquí, ¿no? A ver, esto era... Aquí en el primero O sea, en el village Creo que venías O sea, estamos reconociendo El que mete todo O sea, no me engañaron Han utilizado que mete todo Todo el primer juego El village Pues para hacer el DLC Y no meter escenarios nuevos El tuyo que meteré en... O sea, que meteré en escenarios nuevos Ahí está Ojo This, aquí O esto Frasco de variante RV O sea, esto Pues te lo bebes Concéntrate A mí personalmente Gente, me flipan Los Resident Evil Entonces para mí Siempre me va a gustar Jugarlos Aunque sean muy cortos Me da igual Me encanta He jugado todos Bueno, tratando el 5 y el 6 No los voy Úsalo Vale Oh, mira que chula Baja derecha Ojo Plantita Vale Ya podemos hacer algo Que objetos No, no podemos Fluido No Ah, sí que podemos Vale, sí que podemos Vale, vale, vale Interactuar He averiguado He averiguado como desestabilizar Partes de la red De la mut... Mu... Madre mía, no sé Mutomiceta Introduciendo una fuerza disruptiva Que bloquea los autoinductores Que usan para comunicarse Por ejemplo Los núcleos acorazados de hongo Conocidos como Esclero... Esclero... Joder, el nombre, coño Esclerocio Empiezan a romperse a nivel celular Y a desintegrarse Al ser interrumpidos El esclerocio Se forma cuando La mutomiceta Vayan hombrecitos Se desarrolla en otros puntos Sirviendo como anclaje Normalmente Está asociado con un parche De vacío líquido A través del cual Se ha expandido el hongo Ni pute lo que está diciendo Cuando los autoinductores Del esclerocio El esclerocio Son interrumpidos Este empieza a romperse Cualquier vacío líquido Conectado al esclerocio Se desintegrará Parece ser que Bueno, sí que esto Para que matemos así Parece ser que Desestabilizar el esclerocio Envía una señal Indicando que dicha posición Ya no es apta Para la mutomiceta Lo que provoca Una retirada a gran escala Vale, o sea que rompen Unos rompen todos Vale Fluido químico Igualmente ya tenemos Uno de estos No podemos hacer nada No, por cierto Una hierba Vale ¡Uh! Máquina de guardado Nada, impresionante Vale ¿Qué tiempo llevamos? 34 minutos Esto ya lo que acabamos de leer Mucha, mucha vaina Eh, pues no cogemos Una plantita ¿Eh, Rose? ¿Esto qué es? Una cosa rara, en verdad A lo que se te pega ahí Vale Pues para atrás que vamos Tenemos ya abajo A derecha eso Ah, mira Hazlo aquí, a ver Focus here RB Destruye los núcleos Oh, vamos No, no, no Qué guapo ¿Qué me ha dado esto? Munición de pistola Mucha munición me da Vale Y todo lo que está alrededor Como tal se muere Vale, pues Podríamos hacer esto Ah, ¿podríamos hacer esto Contra los enemigos? Diré que sí, eh Porque están formados De la misma De la misma material A ver Ah, pero bueno Hasta luego Claro, es que Lo que ocurre como Bueno, lo que ocurre Con la mitomiceta Que se convierte en polvo Como mi papa Jaja, spoiler Bueno, ya lo he comentado, ¿vale? Que vamos a hacer Cositas con spoiler y de eso ¿Esto? ¿Esto no? Eh, aquí he estado Antes eso no estaba 100%, vaya ¿O no? Dice que sí 100% eso no estaba antes Eh, que guapa tortuga Por cierto Dato curioso Cuando Dato curioso Me he reventado Pues no Soy inmuno a las caídas Eh, hashtag Soy a I am Superman I am Super Hero Se ha tirado desde el cabeza Si no puedo rodearlo Tendré que eliminarlo Ahí estamos Dato curioso Pues en este caso Es de que cuando fui a A Barcelona, ¿vale? Cuando fui a la familia Justamente en la puerta Hay dos tortugas Una es una tortuga marina Y otra es una tortuga terrestre ¿Vale? ¿Por qué una está a la izquierda Y otra derecha Y por qué una es de una manera Y de otra de otra La tortuga terrestre Está en una zona situada Que en esa dirección Está la montaña Y la tortuga marina Puta madre La tortuga marina Está situada ¿Dónde está el mierda? Este En la dirección En la que está el mar Tiempo, ya se ha tanto ruido Ah, vale Está aquí A ver Uh, sí que puedo, ¿eh? Puta madre Pero dímelo antes Hija puta Más chupa los dientes Ya me quitas el highliner Highliner Me ha quitado el highliner Tenemos que matarlo Sí o sí Yo creo que tendríamos Incluso que probarlo, ¿eh? O sea, había que probar Incluso eso, gente El tema de la highliner O sea, perdón El tema de... Está encendida la estufa La chimenea Ahí tenemos El tema del poder Contra los enemigos De hecho, me parece bastante obvio Aunque hubiera sido bastante roto Porque podríamos haber Para todo el mundo, ¿sabes? Actuar Ojo Cargador de alta capacidad Vale Eh, examinar Vamos a verlo Pieza adicional para la pistola Aumenta en gran medida La capacidad del cargador Vale Pues pasamos a tener 10 balas A 16 por cargador Lemmy No, tremendo Va a estar recargado De 10 a 16 Joder, bastante, ¿eh? Más de un 50 por 100 No, la verdad que es muy bien Bueno, pero esto ya le da... Pues mira, te digo Me ha gustado Me ha gustado esta dinámica Algo por aquí Vale, más balas Es que me preocupa mucho Me está dando tantísima munición Tío, te lo digo Tengo que romper todo esto Me parece ¿Está muerto? No ¿Ahora sí? Ahora sí Vale Vale Uf Hostias Madre mía, tú ¡Ala, verga! Que caro No sé cuando están muertos Y cuando te van a atacar más fuerte, tú Vale Vamos a romper todos los 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 Cucitos esto Cachondos Vale Aquí hay uno Ahí Vale Así me deja pasar Vamos a romper todo Yo creo Vamos a romper todo Sí Ahí está Porque ya van a dar algunos objetos Otros caminos En fin Hay que romperlos por cojones Ahí está Ah, fluidos químicos Me muevo un poco raro Ahora sí Vale Perfecto Vale Esto puedo crearlo ya Me da Uh, que tenía dos Vale Tenemos muchas balas Tenemos dos cargadores prácticamente Vale He roto uno Lo cual ahora mismo Como no lo he seguido Pues son cilipollas Joder Me he fallado una Me cago en tu padre Te digo El tema del cargador ampliado Gracias, eh O sea Si me queda sin balas He desbloqueado dos Este no puedo quitarlo No, porque no es de aquí Seguramente sea de otra habitación He desbloqueado O sea He desbloqueado dos sitios Como tal Pero no veo dos cosas Igual es por aquí Donde he desbloqueado algo Esta puerta ¿Cómo se pudo venir más abajo? Ah, es que igual es una parte de arriba Ploteca Vale Yo creo que está en una puerta sin más Que antes estaba cerrada No lo sé ¿Veis? Aquí, vale Vale Vamos por aquí Vamos a buscar el núcleo De estupecito Como ya sabes Esto está Esta es la que está cerrada por dentro Vale Estoy buscando el núcleo ese Estará abajo Seguramente No, claro No tiene por qué estar cerca Pues debería, eh Amigo Ah, pero esto A ver un sitio Vale, aquí Esto era para ¿Puedo bajar así la planta? Sí Vale, no Está bien, está bien Está bien que vayamos por aquí De hecho es por aquí Hostia, algo gordo, eh Vale, al menos en el village Los tíos estos no abren las puertas Así que ahora vamos a suponer Que tampoco lo hacen Vale, a ver si tengo Puedo romper esa mierda De ahí arriba No tiene pinta Es que no ve el núcleo, tío Vale, pues tenemos algo gordete afuera, eh Bala Es un cargo solo Vale, consigue la máscara de bronce Como objetivo principal Tengo que acercarme más No me enfoca a mí A ver si Más pobre Lo he dicho Aquí vamos a enfrentarnos a algo O alguien Ah, esto me da Me da la siguiente O sea, esta es la foto De la máscara de plata Son tres Bronce, plata y oro Perdón Puerta monocular Al fondo del sótano Ok Es esta Por ahí es la de plata Vale, que vamos a tener que enfrentarnos Antes de enfrentarnos Voy a ver si puedo romper cositas Vale Vale, esto es un camino Como tal, ¿verdad? Para así Vale, esto es un caminito Es que, gente No sé por qué O sea, el botón Tú le das al medio Tú le das a esta parte Como tal Y no funciona Pero tú le das arriba Justamente arriba Del panel este Y sí La verdad es que lo he hecho Igual es normal No tengo ni idea Vale, por aquí no hemos llegado ¿No? No hemos llegado Ah, sí Ah, sí que hemos llegado Por ahí Vale, más hierbas Primero vamos a desbloquear todo esto Y luego cogemos ese Porque va a aparecer algo sí o sí Se ha rompido Más pistola Aquí un cojón de pato No hay nada ¿Verdad? No Vale ¿Puedo si voy por aquí? No puedo Vale Pues en principio Solo queda ese, ¿no? Hemos dado ya toda la vuelta Vale Vamos a abrirlo Aquí, en todo el medio Me cago en ti La última ¡Abrite! Preparan sus culos Hostia Máscara de bronce Está guapa en verdad Está bonita Son chulas Encuentra las máscaras Voy a coger primero todas No, no creo que tenga que entregarlas Yo creo que es bastante absurdo Vale Tenemos que ir por aquí arriba ¿Esto qué era? Llave monocular Y esto es Ah, llave triocular Ah Ah, bueno, sí, claro Sí, sí, no Es la que hemos visto Está bien, está bien Sí, sí, sí Pero no tenemos ninguna de esas llaves, ¿no? Pues sí Esto ya la hemos visto Está al revés Porque hacemos veces Es por aquí, ¿verdad? Efectivamente Vale Efectivamente Raro me parece que no haya un bicho No puedo sacarse aquí Vale Vale, pues no tenemos eso todavía ¿Qué tenemos que hacer? Ir a llevarla a la máscara Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que tenemos que llevar eso Primero Vale Pues vayamos a llevar la máscara Hasta el momento No podemos continuar por aquí Vale Este ¿Para qué era el sitio? Aquí tenemos otro Vamos a ir al comedor Que es Esta parte Salón principal Aquí están todas las discípulas Y Mueble tilocular Tilocular Vale, de momento ahí no podemos hacer nada Vale, es la del frente entonces Creo que va a ser aquí ahora Cuando vayamos a escapar o algo Y además se lo funciona En el de arriba izquierda Si presionas el de arriba izquierda Sí Vale Ah, descansa ¿Qué te preocupa? Vale, aquí es una zona segura ¿Por qué no te vas? Toma ¡Ojo! Más munición Te vas a la polla Muchas gracias Amigo Michael Vale Esta es para la Llave tilocular esa Tenemos dos caminos Izquierda Salón principal Vale, puede ser el principal En principio Sí Vale No veo que no me quieren escribir No, era el otro lado La acabo de mirar pero Vale, ahora podemos romper ese Para ir a otro lado Y todo eso A ver Uno Es Es esta Es esta, sí Esta es la Esta Máscara bronce ¡Ojo! ¡Vuelve! ¡Uy, qué bonito! ¡Qué chulo! No me he callado, gente Me gusta más sin máscaras, tío O sea, te digo Las estatuas así en mármol Me flipan, tío Pero cómo sacrifican a esta, ¿no? Madre de señor No me he dado cuenta De abajo, tú Van a pegarle aquí Uno, un lanzazo Bueno, un lanzazo Y esta es una cuchilla Y la otra La otra está ahí Un poco preparadita En plan de Hola, buenas tardes Tómame Tómame con una de tus Furcias Rose Digo, Titanic Vale, por aquí abajo ¿Esto qué es? Antecámara Pero por aquí ¿Por qué es? Encuentra las tres cámaras Perdón, las tres máscaras Vale Una de las notas ¿Esto qué es? Ah, vale, vale Esto es la información Esto es lo del vendedor Ese gigante Enmascarado Inmundo Ha enviado a esas criaturas A matarme Si Michael no me hubiera Dado un arma Ahora sería la cena De esos Esperpentos Chris y Kay Me dieron un entrenamiento Básico Lo de Kay Creo que es como Un grupo No sé qué Pero nunca he tenido Que defenderme Por mí misma Necesito conseguir Ese cristal Y lárgame de aquí Mis poderes Michael me guió Hasta un Estrello frasco Bueno, sí Como si hubiera Desbloqueado algo de mí Pero me siento Como si mis poderes Iban para algo Es una sensación Bastante rara El estar más en contacto Con ellos Cuando la razón Por la que estoy aquí Es para eliminarlos Pues sí, la verdad Esto tal Vale Quiero ver gente Quiere verla Ah, no puedo ver La foto, ¿no? En principio Bueno, pero ya que Esto se ha desbloqueado Vamos a ir por aquí Vale, entiendo que Luego podré Matar a estos tíos O sea, así con los poderes De momento Dos mierdas Me voy a comer la verdad Estoy buscando más Pero no lo había pintado Vale, suelen ser Bastante visibles Igualmente Vale Puerta desbloqueada Eh, mira Claro, aquí estaba el vendedor Claro, el que hemos visto antes El depravado ese El superpento ese Estaba aquí Claro, esto es una llave O sea, de un ocular No recuerdo nada No sé quién soy O cómo he llegado aquí No sé absolutamente nada Mis memorias Perdón, mis memorias Están tan rotas Como el rostro Que escondo bajo esta máscara Esto es del Esto lo ha escrito el vendedor Solo queda una sensación Un hambre insaciable De ver sufrir a los demás La angustia en sus ojos Sus gritos ¿Quién será mi próxima víctima? Mi espirro Mi espirro Se está encargando de la tarea Tiene muchas caras Pero ningún cerebro En esos cráneos What? Eh, es mi más preciado O sea, voy a ser Perseguida a esas conejitas En descanso What? O sea, que ¿Está hablando del vendedor O es el vendedor? O sea, ahí se te está hablando Del vendedor O el vendedor Es el que está hablando de otro Vale, aquí no puedo hacer nada Qué extraño Igual tendríamos que buscar Esto yo lo que me pregunto Muchas veces Esto no puedo abrirlo No, no Vale, tenemos allí otra De hecho, vamos a ir para acá Aquí ve, aquí hay una puerta gris Vamos a ir para allá Vale, por aquí A la izquierda Vale Estoy buscando, vale El sonido flipa, eh What the fuck No puedo No puedo abrir esto Se ponen nerviositos, eh Vale, pues Pensaba que para aquí Podría pillar un atajo Pero no Que tiene que dar la vuelta entera Bueno, pues Vale, a ver que lo memorice Derecha, derecha, izquierda Ok, ok Vamos, Rose Let's go, Rose Bueno, esta es la primera derecha, ¿no? Derecha, izquierda Uy, cuánta Pocca luz, ¿no? Cuánta oscuridad Era recto en principio Es la puerta de enfrente Vale, es ahí perfectamente Vale, al final es esto No dicen mucho dónde Tienes que ir Pero al final Vas viendo esto Con puertas desbloqueadas O puertas Por donde no has pasado Tienes que ir por ahí, vale Uh, buen ascensor Para, lleva arriba Estás a salvo Ah, safe here Vale Zona segura aquí, ¿no? Eh ¿Casa va? Aquí débil Por eso Tus palabras Desaparecen Sí Pues no te esfuerces demasiado No más que acelerarme Palas, eh Madre mía Aquí me adivina Yo podría llamarla más a menudo Pero está bien, la verdad Está bien Vale, aquí hay un ascensor Que de hecho Ah, no puedo hacer nada más ¿En serio? Esa, ha llegado hasta aquí para nada Sí Porque esto es el ascensor Pero aquí no puedo hacer nada Pues no Tiene pinta Pues solamente era para esto Qué extraño, ¿no? Entonces, perdón Tenemos que ir ahora Tengo que conseguir Ah, mira Allí tenemos Ah, mira Allí Justamente arriba Vale Es derecha Recto Recto Derecha Izquierda Derecha Para entrar por esta puerta Las que están en gris Es para que tenemos que ir Porque fuera No, fuera en ahí no puedo estar Vale Pues sí Izquierda Está viendo eso Aquí no puedo romper nada, ¿no? Para hacer Para comunicar estas dos cosas, ¿no? No, no tiene pinta Que así voy más rápido Vale Derecha Izquierda 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 Vale Digo, las estatuas de Mardom Me puto flipan, tío Están guapísos Ah Pues ahí no puede ir, ¿no? No Ah, para arriba No, para arriba, ¿no? Voy para arriba Super nervioso Me supone que es por ahí arriba A ver Otra planta Por abajo No Esto es el ¿Qué? No Esto es donde hemos estado antes Aquí estamos Pero no me deje por aquí Para aquí no es No voy a poder pasar, ¿verdad? Bueno, me puedo meter Pero igual me muero Tú, no quiero morirme Qué raro Pues aquí me acabo de quedar un poco Con el culo parado Aquí no hay nada Aquí no hay nada Porque no tengo el núcleo cerca Vale, vamos a ir para arriba A ver si podemos llegar hasta aquí De alguna u otra manera Aquí hay unas escaleras para ir arriba ¿Vale? ¿Pero cómo llegamos ahora hacia el otro lado? Epa Se ha roto este solamente, ¿verdad? Sí Amigo Vale, es por aquí Vale, vale Aquí es por lo que tenemos que ir ¿Se puede romper desde aquí? No, te lo hago por culo Vale, ya sabemos llegar hasta arriba Vale, sí El camino como tal irá por allí Pero no podemos llegar hasta allí Vale Aquí va a aparecer un enemigo Vale, tenemos una puerta A ver, se desbloquea ya esta parte, ¿verdad? Sí Se da de espera Vamos a entrar por aquí para desbloquearla Porque esto simplemente es una puerta de conexión ¿Veis? La tallamos Ya nos hemos metido por aquí Perfecto Vale, listo ¿Y eso qué coño era? Telier Ah, por ahí es donde íbamos Arriba del todo Vale, no me interesa Vale, esto es para conseguir un objeto Supongo que será munición, ¿no? O curación Munición Vale, tenemos 16 Justamente 16 No sé si te puede tener más Yo creo que no Que el máximo Bueno, no sé Vale, parte izquierda lista Por aquí hemos visto algo Vale, si está en roja Significa que no podemos entrar Si no podemos entrar En plan que no No podemos incluso con esto La que está en gris Sí que podemos entrar por ellas Vale, aquí podemos ir Vir primero hacia la Hacia este lado, ¿vale? Eh, mapa dibujado a mano Gracias Mira, aquí tenemos la llave Pues sí, la llave tenemos aquí Consigue la llave monocular Aquí tenemos llave monocular Mapa dibujado a mano Pero no me... Tío, no me ha dejado ver el mapa Tío, asqueroso No puedo ver el mapa No me ha dejado ver el mapa Hmm, no Vale, vamos a ir para aquí igualmente Que le he hecho un vistazo rápido Padre, me cago Le he fallado Ah, bueno Ahora sí, ¿no? Han sido Seis, siete balas No he fallado ninguna Aunque obviamente No todas han ido A la cabeza Pero intuye que la cabeza Quita más daño Pero... Pues no lo sé Vale, es por aquí No, tengo que encontrar el núcleo Aquí no hay núcleo Ah, coño, mira Uy ¡Hostia! Tiene un martillo muy grande ¡Corre! Tiene un martillo muy grande Vale A la izquierda Aquí vamos a tener la llave monocular Cuidado Me caeré Me cago Vale, déjame yo Ah, por aquí Me ponía Joder, más Vale, esas cosas me han seguido Me han seguido hasta aquí Pero ¿dónde están? La llave monocular debe estar por aquí cerca Justamente en la puerta esa bonita No en esta habitación Pero cerca, en algún sitio No vayas Muy débil Ah, mira Me ha cerrado, eh Qué guapo Don't go Too weak Vale, va a ser por aquí abajo Vale Detrás de chimenea Behind fireplace Ok ¿No hay nada más? No, qué bonito A ver, bonito entre comillas La verdad No me gusta vivir en un sitio así La verdad Tan viejo Oh, qué grande Mi pana Algo de izquierda Sí Hola, amigo Alguien me ayuda Termina que vemos Ahora un ICD Que nadie le ha visto Si no me ocurre Ay, esto es esto Esto ya estamos aquí Ah, eh Uh Toma esto Eh Dime por favor Que con esto podemos matar A los débiles Ojo Ahora eres más fuerte Nah, nah Stranger now Stranger Vale, vamos a enchufarle Concéntrate En el enemigo ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vale, esto es para ralentizarlo ¿No? No puedo matarlo A ver Es que ha bajado A derecha Ah, vale Esto no es para matarlo Eso Los poderes que tengo Eso se va Vale ¿Hay algo más para aquí? No Vale Vale, ya he entendido Cómo funciona esto Vale, lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Los poderes estos Se van recargando Coge esto también Claro Los poderes se van recargando Y son esas pelotillas Rami de savia blanca De salvia Esto es para Nintendo Esto es para recuperarme Y todo eso ¿Verdad? Vale, me he enterado Me he enterado Vale, pensaba que podía morir O sea, me podía matarlos Pero no No puedo matarlos Eh, ¿dónde es esta mente? Ah, mira Aquí lo puedo ver En el mapa, tío Sí, mira Nosotros estamos No puedo señalarlo Pero estamos justamente ¿Ves dónde está la llave De la habitación? Pues estamos en la de la derecha Ah, no estamos muy curados Vamos a ver si podemos Crear algún objeto Eh, fluido químico Vamos a utilizarlo Para No monto nada Vamos a curar No es que estamos En naranja todavía Vamos a seguir Vale, abre Y uso la salvia blanca Es esto Y él va a que restaura El poder de la mutumiceta Sí Vale, son dos Perfecto Coge esto también Ok This two Esto también Esto es lo de antes Igual es que lo hemos cogido Antes de tiempo Sí, lo hemos cogido Antes de tiempo Coge esto también Sí, lo hemos cogido Antes de tiempo Porque no me Es como me cago Un día se dispara Si querés Claro, como de normal Tienes que apuntar y disparar Como estás en tercera persona No hace falta ¿Sabes? Dispara de por sí Vale, pues vamos a suponer Ten cuidado Se ha huilado pues Pero estamos visto a uno con un martillo Antes de antes Vale Hostias Tu madre Eh Le he dado contraataque Toma Toma Muerto, ¿verdad? Ah, mira Se acaba de abrir la puerta Me he muerto Me he muerto Ah, no Ahora sí Qué susto Vale, un segundo Amigo Espérate Que quiero crear cosas Me tengo que abrir el inventario No, me tengo que abrir el inventario ¿Cómo coño era, tío? Aquí Vale, vamos a crear Me ha gustado Me ha gustado Ya podemos Como veis Hacer muchas más cositas Vale, munición Tenemos que hacer dos Perfecto Y se ha abierto la puerta sola Magnifique Aquí vamos a tener La llave monocular Cerrarte sola Vale, primero la llave Llave monocular Como ya hemos discutido anteriormente Interrumpir los autoinductores Interrumpir los autoinductores De una red de mutuos Mitzeta 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 Puede destabilizar el hongo Esto puede observarse En seres compuestos de hongo Sin embargo En vez de con Desintegración celular Que se da Si lo que hace En vez de matar Es ranetizar Si lo sabemos Congelando prácticamente Pero esto no lo podía haber dicho antes Coño, ahí no hubiera gustado Con el primero Si otros cuerpos Están en proximidad Están en proximidad al objetivo Los efectos disruptivos Pueden extenderse Pero eso no Vale, o sea No me ha hecho nada Deliriamente nuevo O sea, algo que ya he hecho Yo por mí mismo Vale, aquí hay algo más No Muchos vestidos Para Dimitres Dimitres Vale, ya podemos Ya podemos ir por aquí Y tú Vale Podemos entrar por aquí Vale Armería Armería hemos estado Y no había Ah, en la Armería hemos estado Me dice algo Explorando ¿Por qué? ¿Por qué me dice explorando ese sitio? Que raro, ¿no? O sea, ese es el sitio Donde ya hemos entrado Vale Vamos a ir Igual porque me ha quedado algo Creo que me ha quedado algo Sí Vale, igual es munición No pasa nada De derecha Y derecha Ok No parece haber nada Son seis balas ¿He visto algo ahí abajo? No Vale Están muy lejos Para que lleve estado ¿Verdad? Sí Me lo ha puesto por la cara Tú Sí Me lo ha puesto para que no pueda esquivarlo Tenía que matarlo Tú Bueno, matarlo Tenía que pegarme un Por razón Aunque se hagan Porque para aquí es para donde he subido Vaya Vale Vamos a ir por esta puerta Aunque va a estar abierta Sí Cuido químico Ojo Uy, qué chulo Vale, esta es la llave Tricular Tricular Los depredadores Permanecen unidos Cada uno concentrado en su presa Ah Es un Esto, ¿no? Un cuadro de un lobo Este cuadro está fijado No puede moverse Ah, hay cuadros que se pueden moverse Uh Cuatro de ovejas Este también Vale Cuadros de una mariposa Este cuadro de este cuadro No puede moverse Vale, o sea que tenemos Pues nos faltan cuadros, ¿no? ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres Son cuatro, ¿verdad? Uno, dos Son cuatro Efectivamente nos falta uno Los depredadores permanecen unidos Cada uno concentrado en su presa Vale Esto significa que El lobo Mata A La oveja La mariposa ¿Qué se come la mariposa? Buena pregunta La mariposa es comida por Vamos a poner la Bueno, claro Es que puede ser la rana también Claro, es que Depende de lo que tengamos En el siguiente cuadro Que tendríamos que encontrar por ahí Va a ser una cosa u otra Vale, vamos a suponer Que es La rana Perdón La rana va a ser aquí Aquí este Luego Lo operemos igualmente Vale, en principio Este me falta uno Vale, pues Vamos a por Más cositas Y por lo que veo No se recarga lo de Mis poderes Un poco extraño Pero bueno Vale, por aquí ya hemos estado Vale, esto que era Me dice la llave que es No Ah, de hecho no Me dice la llave que es Aquí sí Esto, ¿ves? Ahora sí Ahora sí Vale, vamos a Vale, tenemos que ir para el patio Patio era Bajamos Izquierda, recto Vale, bajamos De momento me parece muy interesante Y muy chulo De momento me parece guay Eso llevamos una hora y diez De capítulo como tal O sea, de juego Así que guay Era por aquí, ¿verdad? Era por aquí Sí, perfecto Totalmente perfecto Eh, vamos a guardar Al menos, va Porque creo recordar Que si mueres Empiezas desde el último guardado A ver, a ver Decime, Michael Este es él Ah, está segura Vale Ah, no te arriesgue Perfecto Ah, sí, interesante Lo intento Pero es difícil Con un gigante demencial Y sus asquerosos esbirros Sí, creo que no puedo con todos Esa gente Hasta que no tengamos El cuarto cuadro No sabremos Si la araña Pues eso Si es la araña O el sapo ¿Sabe? El que se come a la mariposa Vale Era Al fondo derecha Allí Enemigo por aquí Pudiera ser Esto ya lo vimos Justamente aquí Ya tenemos la llave Monocular Porque solamente Mono es Uno único Y cular Pues es culo Vale, tenemos un culo Capa Es de ojo Ocular Oclus ¡Hostias! Qué susto Muchos recursos Habría llegado hasta aquí Pero no crea Que le será fácil Poner sus Es que me atendrá el mando, tío En la siguiente máscara No sé, pero Vale Vale Olo, mira Están las paredes Las has colocado Tres, tú ¿Hay algo? Olo, mira Están en los cuadros Todas, tú Qué fuerte Mira Bienvenidos a la galería De la angustia Pues tiene pita Sí Maravilloso Una maravillosa exhibición De aquellas que han conseguido Obtener al menos Una de las máscaras Contemplen A estas pocas afortunadas Cuyos momentos finales De angustia Han sido preservados Para siempre en la galería Sean testigos De la luz vital Desde una perspectiva Distinta en esta colección Es decir Es que me recuerda mucho A Retarna Se llama el juego Gente, Retarna En el juego del PS5 Que comentaba Que tú vas avanzando En el juego Y vas encontrándote cadáveres De alguien Que luego vas viendo Que son cadáveres tuyos ¿Vale? Solo que Lo has vivido En una realidad Paralela O bueno En fin Que has ido muriendo Pero aquí igual Vaya Soy yo Y han ido avanzando Pero aquí han muerto Y han ido muriendo Pues preservando Su lo que sea Su luz vital Cabrón Te permiso Está cerrado por dentro Vale Está Closed Espera Antes de que Eso si lo cojo Ah Rami de salvia blanca Rami de salvia blanca Vaya Por Dios Es que la sensibilidad Es muy bajita Tío Uy Ay Mira lo del pozo Hostias Qué fuerte Ah vale Hay que pulsarlo Un segundillo Voy a ver primero Todo esto Vale Están Asfixiando Bueno Aquí la verdad Que la han matado A flechazos La verdad Que interesante Cuanto menos Vale Vamos a ver primero eso Y aquí Pues un nada Una espadita Muy guapa Por cierto la espada Vale Aquí viene a esto Antes del tañido De las flechas Ya me hundía En las profundidades Pero mucho antes Colgaba de la horca Por falsedades Y durante mi tormento El filo de la espada Estipaba mis verdades Es bastante sencillo Vaya Primero es la horca Flechas Vale ¿Has hecho orca primero? Vale Orca primero Orca es allí Orca Eh No te caigas Hombre robo No me asustes ¿Cómo es? Eh He visto algo aquí No Un váter ¿No? Un váter de la época Para retener El trabajo Vale Orca Un segundillo Vale Vale Si Flecha Y espada Iba Iba a ver Lo que ponía en la última No No es Orca Flecha O Entonces al revés Primero es la orca 100% Vale A ver gente Igual es que ha pasado mucho tiempo Igual es que ha pasado mucho tiempo Era este Orca Flecha Espada Así como lo hemos hecho la primera vez No Vale Vale Antes del tañido de las flechas Ya me hundí a las profundidades O sea que las flechas van En segundo o tercer lugar Pero mucho antes colgabas de la orca Por falsedades Es decir Primero La orca Y durante mi tormento El filo de la espada Tipaba mis Claro O sea Orca Flecha Y espada Pero antes Igual porque va muy rápido No creo A ver Vamos a hacer la remeta Ah que hay cuatro Ah hostia Joder que hay cuatro No me había enterado tío Vale ahora si Vale vale Ay madre mía tío Vale que hay cuatro No se ha ganado cuatro Vale Vale Primero Orca Hundir flechas Orca Hundir flechas Ah Orca Hundir No te caigas Rose Flecha Y esta vaina Ay pero se han quitado ya tío Vale Ponernos todas Ahora que me enteré Este 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 Que va Se han vuelto Tío Soy gilipollas Que pasa Vale Primero Lo de todos es Antes del tañido De las flechas Ya me odié La profundidad Vale Las flechas Van Después Lo de las profundidades Primero Primero hundir Antes que flecha Es decir Es orca A ver Vale Orca Vale Entonces es Orca Hundir Espada Y flecha Porque dice Durante Durante Es Orca No Ya escuchaste Volver Tío Eso Vale Antes del tañido De las flechas Es decir Antes que llegaran Las flechas Ya me hundí Las profundidades O sea Primero Profundidades Antes Que flechas Pero mucho antes Colgaba de la orca O sea Que primero Va la orca Y durante mi tormento El filo de la espada Excipaba mis verdades Vale Vamos a hacerlo de otra manera Entonces Que igual creo que ya lo he hecho Vale Orca Espada Hundir Y flechas Orca Espada Hundir Y flechas Era este Si Ahora si Gente Ahora si Ahora si Orca Espada Claro Es que Entendemos por espada No sé bien por qué Como que es lo que lo maté Y no Era Durante Si es Durante Ya es por el medio No al final ¿Cómo coño vas a las escaleras? Gracias Es que No creo que sea demasiado bueno Tirarme por todas las escaleras que había Así En plan Como si fuera un Super hardware ¿Verdad? Vale Vale Tenemos esto aquí Me gusta Dame ahí Dame munición Vale Mira tenemos Vale Un porrocillo más Perfecto No tenemos que andar mucho Eso me te digo Eso es para recuperar De hecho vas a ponerla Porque esto nos da dos Antes nos ha dado dos Por lo menos Vamos a hacerlo Antes nos ha dado dos Vamos a asumir que Recupera dos cada vez Vale A la derecha pues Vale Que vamos a tener La de plata La máscara de plata Vale Eso se va a poder romper Hombre Está allí ¡Ay! No, 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 no Vale Vamos a la derecha Rápidamente Vale Venga Rápido Vale Oh Bomba de tubo ¿Esto qué es? Vale La máscara de plata Está en una pequeña habitación Al fondo Estoy tan cerca ¿No me he visto este? Ahora sí Vale Tenemos esta bomba de tubo Bomba de tubo Bomba de rajiza de tubo Supongo que para este imbécil ¿No? Pero a ver Ya te carga Vale Puede ser que no lo pueda matar Ahí tengo algo A la derecha ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ay! No me voy a dejar ¡Corre, corre! ¡Hostias, hostias! Vale, vale, vale Le he dado, amigo Le he dado Vale Menos mal, tú ¡Corre! Eh... ¡Equipate! ¡Hostias, puta madre! ¿En serio? No me digas esas cosas, cojones Son muchos, eh ¡Hostias! ¡Ahí va! Pero son muchos, tío Una buena tarde, amigo Claro Sí, pues Tanto que estoy yo para Madre, señor No tendría que haber usado Esta bomba de tubo, tío ¡Hostias! ¡Qué hijoputa! No me... No quiero... Vale Mientras que estoy aquí no pasa nada ¡Ay! ¡Corre, cógelo! Vale, Rami de sal No me hay que tomar a la derecha, eh Vale Nos tengo que llevar Vamos a matarlos tranquilamente Al menos a dos de ellos los matamos Hijo puta, este Vale Corre muy rápido, eh Me he gastado Qué puta madre, tú Vale, fuera ¿He gastado dos? Ah, he gastado uno de antes Bueno, tengo El otro creo que queda No hay menos Dos balas me quedan Me le fallo una Seré muy retrasado ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! No tengo balas Madre mía Parezco monger Dándose las vueltas Hostia, vale Una allí Se va a quedar en el medio Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Vino detrás Venga, venga Vale Vale ¿Por aquí puede entrar? No, no ¡Ay, Dios santo! ¡Qué videojuego más difícil! Con este pistola Cuatro balas Bueno, a ver A los pequeños Los puedo cargar Vale Una pena Habría gastado las bombas de tubo Porque yo creo que con la bomba de tubo Es que lo he entendido mal, gente Yo pensaba que con la bomba de tubo Ah, mira Este mozo Eh No sé por qué Empecé Bomba de tubo Pensaba que era bomba de humo Vale Típico para Para matar Pero no, eso era para matar, tío Dos máscaras Queda una Bien bonita, eh Está teniendo una marca diferente De dos Oh, mira Aquí se llama gamer Hostias El coño No, puta No, hombre, no Eh, amigo Esas cosas no se hacen El por qué Estaba tranquilamente disfrutando Estaba aquí Relajado Ok Me cago en tu padre Aquí hay mucho, eh, tío Hostios Aquí voy a encontrarme con los otros Madre mía Pero Eh, pólvora Estamos un poco Fucked A ver Puedo tirarlo al suelo Así era muy desesperada Y hacer una explosión Del carajo, amigo Vamos a hacer munición Y podemos hacer hierbas, eh Pero hierbas hace falta Vamos a hacer una cosita Vamos a ponernos esto ¡Huyan! ¡Ahora! Vale Recto 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 Hola, buenas tardes No se han enterado Medio monger Vale, vale, vale Vale, a ver Gracias Eh, perdón Esto no Equipamos la Mega pistola La cargamos ¡Uff! ¡A la verga! Valió madres, eh Madre mía Eh, diez balas Ah, pero claro De las ocho que acabo de crear Vale Me dijo de perra el vendedor, eh Estaba tranquilo ahí De repente Se ha puesto mal Las mierdas Está muy guapo Esto me ha gustado mucho, eh, gente Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado bastante, tío Me ha gustado bastante Así que alguna diferente Da igual No sé, me ha gustado En esta parte Puyo, amigo Sí, sí, sí Vale, vamos a ver Para no liarla Vale, vamos a salir por aquí Salimos por este lateral Porque esas están bloqueadas Ah, bueno, que tembloqueada ¿Puedo leer esto? Me gusta leerla A ver cómo ya han muerto, ¿sabes? Se pone que para qué puedo ir Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí puedo, sí La máscara De Max Uh, para escribir Vale, medicamento Una vez que hemos guardado Está todo guachi, amigo ¿La máscara? Sí, sí Tengo la máscara Hasta close, eh No peleéis Corre Toma esto Uh, bueno, mira Me ha dado varias cositas Todo está bien Bueno No estaba No me estaba No me estaba Un detallito Un detallito Me gusta, amigo Me gusta Vale O sea, vida tenemos bastante Está bien Es verde Así que estamos full Vale Tenemos 12 de salvia, ¿verdad? ¿Puedo mover esto? ¿Cómo se mueve? Mover Aquí Aquí Quiero tenerlo ya ordenadito Ahí tenemos Ah, eso Supongo que eso es fuera Aquí Esto ¿Puedo moverlo en vertical? No No puedo moverlo en vertical Bueno, pues se queda así Bueno, incluso aquí No, no me ha gustado Aquí mejor Este me gustaba Estaba muy chulo esta mierda Vale, vamos a cargar de nuevo Se aguarda de nuevo, perdón Vale A ver, puertas Tenemos una Oh, ¿esto qué es? Ah, amigo Vale Mira, por ahí podremos salir Estos son los exteriores del castillo Dimitrescu Vamos a ir para allá Ya que dice tal Ya que no es un camino principal Para coger una planta Vale Para curarnos Vale Eh, munición Si es munición, guay La prefiero antes que otra cosa Fluido Vale Podemos hacer munición con esto Pues no Nos falta pólvora Vaya por Dios Vaya por Dios Ojo Eh, cartuchos de escopeta Vale Pólvora machatarra Vale Cógelo Cógelo Ahora podéis crear objetos nuevos Más pólvora Igual las Igual voy a esperar Para conseguir la escopeta ¿Eh? Es cierto Vale, esto es para abrirlo Ya, estamos abiertos esta puerta Que comunica Vale Aunque tenemos que ir por aquella Vale Esto está estupendo Estamos creo que looteando Absolutamente todo No nos estamos dejando nada O se parece Que guay La puerta medio camufla Eh, tío Aquí viene una máquina Escribida así Ah, no No la he visto, tío Eh, voy a seguir Fue un momento, gente A ver la puerta Bueno, parece que está Bastante camuflada Pero, bueno No, no tanto En verdad Casi nada Ah, es que justo se queda Avila Vale El cuadro de la serpiente Pues serpiente a la rana Vale, ya tenemos esto Vale Eh, sí Lo hemos puesto bien entonces, gente El de la araña estaba bien Con el Con la mariposa Está cerrado Sí Ah, perdón Hay una puerta aquí Para comunicar Vale, antes de Usarla Vale, aquí hay algo Que podemos coger Va a estar a la derecha La podemos coger No Vale, pero ya hemos llegado Pero mira Que esté en rojo Significa que nos hemos Dejado algún objeto Esto ya lo hemos visto Voy para aquella Eh, vamos a abrir El objeto que hay Vamos a descubrirlo Vamos a cogerlo Por lo menos Sí que está por aquí el objeto Aquí está Míralo Venga, ya debería aparecer ¿Veis? Ahora ya aparece Bien el El bicho este Vale Vamos a la galería Que de hecho la tenemos ahí arriba Es por aquí, ¿verdad? Terraza Sala de abluciones ¿Qué coño es eso, tío? Sala de abluciones Vale, es para allí Sala de abluciones No tengo idea Pero nada, bueno Ya te digo yo Ya estamos aquí Vale Eh La galería La galería está arriba Vale Está arriba Pero tenemos que bajar ¿No? ¿O no? Sí, tenemos que bajar En otro sitio Sí puedo Soy la portada del DLC Vale, sería el comedor Que esto es La monocular No, tenemos que primero La AC principal Joder, qué pesado, tío Me tiene hostia Hasta los huevos Amigo, hasta los huevos Vamos a ir para aquí Por si acaso No va a ser que me haga una carga Vale Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Esta es la escopeta Una llave Eh Ah, llave monocular Sirve Ah, pues sí que sirve Ah Ah, porque tiene unas cosas Tiene unos ganchitos o algo, eh Vale, es otra llave Vale, vamos al salón principal Bueno, recuerdo, gente Uno de los antiguos Que Vamos a guardar Que en En experto Creo que era así Tú tienes que encontrar Las cintas de guardado ¿Sabes? Para tú poder guardar Vale, el 2SS Uy, que sona para ahí Vale, llave monocular No, máscara de plata Máscara hecha de plata Ya en el sótano Mira, claro El de arriba ya la tiene puesta Vale, me falta solamente una Que es la de La de oro Que es la de Bueno, la de la muerte ¿No? Según parece Vale Venga, si aquí estaba Aquí el comedor Vale, pues gente Hemos resuelto El puzzle anterior Bastante De manera bastante fácil Era aquí la galería Efectivamente Tengo la memoria de Joder No sé, es bastante mala Vale, era Que vuelvo el serpiente Porque el serpiente Se come a la rana Y ahora es lo que hace Para conseguir La tercera llave Trata de volverme loca Con esos puzzles Ah, no, si solo tengo La monocular, ¿no? A ver Ah, sí, triocular Ah, pues sí, ya tengo las dos Vale, esto es para escopetas Tiene la forma de escopeta El emblema triocular Representa la gloria La máscara dorada Te será concedida Vale, bastante sencillo, ¿eh? Muy guay, tío Muy, muy chulo Este tipo de puzzles así Están guays Ven para llamar Con esa frase que nos decís Aquí al principio No sé qué Los depredadores Están enfrente de su presa O algo así Digo, ya partiría Qué guay, tío Perfecto, tenía la duda Digo, claro Las ranas también comen bichos Comen insectos Pero bueno En este caso es presa Porque si no ¿A qué cojonesís? No sé, ¿sabes? Vale, tenemos la La bicha esta Pues vamos a irnos Eh, a ver Un segundito Ah Vale Este mueble triocular Vamos a ver el comedor De hecho, tenemos que bajar Vamos a para la escopeta de primera Y de hecho Acabo de ver Ah, mira Así es mucho más fácil Vale, un segundito Eh, me he ido De pronunciar, la verdad Exactamente Es para abajo Soy imbécil, la verdad ¿Me puede cerrar la puerta? Ángela, si puede Pues se escucha todo Si no Has colocado la poña ¿Acaso? Y se escucha Cómo está calentando Allí la comida En el microondas ¿Se escucha el pipi? Gracias Vale Es para la izquierda Vale, es aquella Vale Muchos veces Aunque me acuerde Como tal Le doy porque sí Para asegurarme ¿Sabes? Vale Ahora sí Ahora sí Es esta aquí Sí, por sí Mamma mía Tremendo Vergote Se van a comer con esto Te lo digo De vitriocular Obviamente Y la M18 No me dice Tremendo Uf 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 Vale Voy a poner esta aquí Que esté guay Vale Involución de escopeta Una de pólvora y chatarra Pues a tope ¿Cuánto me dan? ¿Dónde la he creado? Ah, sí Vale, sí La ponemos justamente aquí Bien ordenadita No cheque Me gusta Podemos crear más cosas Ah, mira De hecho me lo ponen aquí en blanco Podemos crear esto Pero al momento Me dice nada más Me hace falta, gente Vale Tenemos que ir A ver que yo recuerde Vale Esta Que está en el patio Llave triocular Que está arriba Y luego por aquí También podríamos ir Aunque esa no Creo que podamos Bueno, sí que podemos Voy a ir primero a esta gente A ver qué es lo que es ¿Vale? Aquí, a ver Aquí viene un enemigo Que ya murió Vale ¿Murió verdad? Sí, sí, sí No había esta puerta Ah, está cerrada por dentro ¿Dónde coño está esto? Entiendo, amigo Entiendo A ver, está roja Pero claro Rojo también significa Que no está explorado O sea, que está explorado O se está explorando Vale Izquierda, izquierda Listo Aquí hay para guardar No Vale, izquierda Vale 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 Miren, tengo que gastar Estas balas Porque, pues no Una pregunta Gente, o sea Eh Hable, sí Digo No sé si tiene algo De la escopeta Sí, sí, ya la tengo Vale, perdón Vale, ahora es Esta de aquí Hola, buenas tardes Claro, ya Bueno, es que pensaba Que había tres ya Pero no Solo hay dos Mono y trío La haz Has abierto Lo he dicho He guardado La escopeta ¿Sabes? ¡Oh! ¡Uy! Está ya la dorada, tú Ahí puedo A ver Llegamos Una hora Y cuarenta Me tengo que acercar más Llegamos más o menos Una hora cuarenta De De DLC Creo que según esto Eran tres horas ¿Vale? Pero visto lo visto Creo que va a ser Bastante más corto Vale, tengo que quitar Todo esto Y allí tengo que acercarme Cien por cien Así que tengo que ir Por partes Como dijo el Jack El destripador ¿Es esa? ¿La última máscara? Sí Vale, aquí se me quita esto Perfecto Eh, mira Un piano Saca el piano Y el mueble ¿En serio? No me digas ¡Ay, no! Le he pegado, gente Pero seguramente Tío ha dejado Con la animación ¡Qué mierda! ¡Qué pena, gente! He gastado un tiro de más Debe de hacer Más núcleos cerca Sí ¡Qué pena! Vale, es el de la izquierda ¡Qué pena, gente! Es que creo que Le he pegado En el momento Que él me ha hecho La animación De atacarme Entonces no ha afectado Hay más Hay más Hay más Sí hay más Ojalá Entiendo que tengo que subir 100% Hay que subir Vale Vale, ¿qué más tengo? Aparte de esto Vale, no puedo crear No, no puedo crear Me falta Vale, si yo lo doy Hacia la izquierda Perfecto, me he pillado ¡Qué pena, eh! Te digo, qué pena Más Vamos a comernos una de estas Que tenemos Aquí tenemos varias De hecho Vamos a comernos una Me da dos Cada una de ellas Vale Y esto, eh Fulido químico Necesitamos chatarra, ¿verdad? Para la bala de Sí, para la munición De escopeta Un segundito Aquí no hay nada, ¿no? No Voy a tener que subir arriba Vale Joder Han venido cuatro Tú también te digo O sea, te hacían obligatoriamente Gazar la escopeta Pero obligatoriamente A no ser que hubieras encontrado No No, no creo que hubieras encontrado Vale, tenemos que romper El de ahí arriba Este Que de hecho está Ahí arriba Vale Y hay que dar la vuelta Vale, hay que hacerlo Por el otro lado Pues siempre están unidos Como os dais cuenta Por ahí está Bicha de rosa Vale Y justo llega hasta aquí Y como esto está en amarillo Significa que es Eso lo que tenemos que utilizar ¿Esto qué es? Vale, más llave de pistola Vale, más balas de pistola Llave de pistola por la cara Pólvora ¿Cómo está esto? Está en rojo Significa que hay más cositas Ahí va Venga, dos, tiro tres No, hombre, no Son dos Corre Ay, me cago en tu madre Le da, le da, le da Recarga Tengo uno más de escopeta Pero no quiero gastarlo En estos imbéciles Ya que tengo mucha de pistola Vale, veis Aquí es Vale, chatarra Ahora sí Ahora sí puedo crear La de pistola Ahora, gracias Vale, puedo crear Varias más que la de esta Vale Eh, un violín Chito, qué bonito Vamos a recargar Tenemos una de sobra Vale Uh, tiene cuatro balas Por cargador Perfecto No, creo que te puede Tener hasta más Esto es Comerción de escopeta Tengo cinco balas A ver cuántas balas Tiene esto Para el respecto Cinco balas Por cargador Nada, nada Ahora sí, ¿no? Me lo dice ya No, todavía no Vale, igual Para esto A ver Eh, lo del marco Tenía un poco de miedo Eh, de mirar para allá Y verlo Y me asusto, tío Vale, se va a caer El armario ese Ah, ese ha caído Perfecto A ver Ahora tampoco ¿Por qué no me lo pone como Ah, por esto? Amigo Ya he entendido Ya he entendido Amigo Ah, vamos a comernos Una plantita Ah, y ahora me da tres ¿Por qué? Si me lleva todo el rato Dando dos Amigo, no me la contes, eh Vale, por aquí tenemos esto Aquí no hay nada más Ahora me da los tres de tirón Porque además tenía No tenía ninguno Claro, esto es otra parte Aquí me dice que hay más cosas Vale, ahora sí Máscara de oro A ver Con tres ubicaciones, ¿no? Tres ranuras Exacto Vale Cinemática Cinemática La tengo Vaya, el brazo Más de una quince Qué guapo Vaya, por Dios Vaya, por Dios A otra vez A la cárcel, tú Mira, me ha enviado A la cárcel, tú A el calabozo Abajo del todo ¡Eh! Con munición de pistola, eh Ni tan malo Buenos días, pajarillo ¡Qué pena! Me faltó un salto, una carrera y una pirueta Para conseguir su cristalino premio Sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica Sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente ¿Le parece que prolonguemos la diversión? Bueno, pues como quieras Vamos, anímese Le he preparado una ligera distracción A ver ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ah, ya tengo tiempo! ¡Qué guapo! Mantén la calma ¿Me ha dicho algo? Más Bajo que el barril No entendía, ¿verdad? No me he enterado, tío No me he enterado Ah, los que están más abajo del barril Minuto y medio No creo que sea buena idea arriesgar Derecha Más bajos Izquierda A ver Puede ser esto Lo que esté más bajo del barril Mierda, tío Pero Vale Vale Vale, sí Entiendo que es esto, ¿no? Al fondo en la oscuridad Ah, que tengo que pasar por aquí Gran núcleo No me he enterado, tío Gran núcleo Pero qué te fijas Puto gran núcleo, coño Ah, coño No me he enterado No me he enterado, la verdad Se ha roto ya ese mierda No Tío, no me deja Vale, muerto ya, vale Vale, ahora es poder reiniciar el tuyo, ¿no? No me puedo mover No me puedo mover Ni puedo utilizar mis poderes Vale Palopi Vale, hice a partir de... Hostias Eh... ¿Dónde lo tengo? Madre de señor El punto guardado Justamente ha sido antes de... De llegar hasta aquí En la sala principal, ¿no? Ah Ah, bueno Si me guarda aquí Nada, está de puta madre Saltar Saltar Vale Vale, vale Menos mal Me he quitado a los que estén más abajo de esto Ya está, vale Vale, rompeme este Vamos 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 Vale Vale Esto te ha dado un gato Me cago en 10 Vale Vale, esto me tengo que matar al perdedor Tengo todavía dos minutos O sea lo que era Vuelve con tu papa Oua Esto te da nada más Para que es más grande No creo que sea una idea Arriesgar Está lista para el gran final Vale, a ver Deprisa ¿Qué quieres? ¿Qué hagas? ¿Qué? Sigue mis palabras Ok Podría hacerlo más rápido Oh, vaya Mide el reloj Solo quedan 90 segundos Pero aquí se refiere Soy mogul ¿Qué pasa? Sigue mis palabras Here Vale A Arriba Vale A ver Igual son estos O es este Que controla todo Ah, mira Lo tengo aquí Era este Vale, ese Es que Esto puedo romperlo Pero si puedo romperlo Así no creo, ¿no? Esto no es malvado Menos mal Tú casi me voy otra vez No Es que esto no vale Tontamente ¿Por qué está esto en amarillo entonces? Amigo No me las contes Y la linterna ¿Qué pasa? No tengo linterna Vale, por Dios Escopeta al canto Lo conseguiste Do that Yes Do it Perfecto Claro, he esperado a que me hiciera algo con las palabras Pero no Madre mía Todo tu odio ¿Qué cojones? Era Mike Que también te digo Vale, munición De esto bien De esto recargamos Está estupendo Vida al máximo Tengo 5, 6, 7, 8 Balas de escopeta Aquí vamos a Me darán más balas Bueno, me darán algún componente Mejor dicho En lugar de balas Ah, pues mira Balas de escopeta 10 Entonces escopeta Tú O ni tan mal Me acuerdo de esto Del village Más cárcel De hecho Esto fue lo primero que jugamos Prácticamente, ¿no? Que teníamos que escapar aquí Como un imbécil Si podemos lootear Todavía Oh, vi que chatarrosidad Que bien Vale, primero Aquí Me falta Ah, me falta pólvora Ahora, me cago Un día Vale Estupendo, pues Te digo, me está gustando bastante el DLC Me gusta, me gusta Estamos conociendo un poquito a Rose De momento me cae bien Aunque no sabemos prácticamente nada de ella Perdón Aquí Sape Ya estaría Que es donde murió una de las hermanas Que perdón Las hermanas estaban tremendas La verdad Mención de escopeta Pólvora Ahora sí ¿Esto qué es? Se acaba de abrir la puerta Fluido Vale Podemos crear bastante De hecho Podemos crear de todo Vamos a crear Uno Un tubo Ya que tenemos 10 balas 8 de Eze y tal Está muy bien Vale ¿Al logro desbloqueado? No sé si se ha visto Creo que no Artesana se llamaba Vale Y esto era Para allá como tal Si era aquí Vale Pues Tenemos ya tercera máscara Podemos ir para allá Vale Esta es la llave de la cocina Esta es la puerta de la cocina Se ha abierto Tenemos que ir a Bueno A poner la máscara Ya, ya la tenemos Si no recuerdo mal A la derecha, ¿no? Si en derecha Y recto Ya está A ver Que Ya casi es la hora Casi es la hora Vale Pues ya Esto sería el DLC No queda mucho más gente Vale O eso parece Llevamos Casi dos horas Creo Tengo que admitirlo Los he tenido tanto tiempo Que me Choco un poco Perderlos Be careful Ten cuidado Lo sé Lo sé Vale Guardamos Ya que estamos aquí Ya que si morimos Tenemos que Empezar donde El último punto guardado Eh Mola mucho Te digo Personalmente La estética de Rose Me gusta ¿Vale? Eso sí Que tenga 15 años No me lo creo ni para atrás 15 años Joder Tiene este chaval 15 años Tiene por lo menos 18-20 Bueno Han leo amigos Máscara de oro Ya es que tenemos Todo esto ya ¿Verdad? Tenemos todo Sí O sea No hemos encontrado Ninguna Nada Está todo ya Listo Ojo Vale Ahí tenemos Nuestra vaina Ah Estaba como cargando Arriba a la izquierda Vale Interactual Cinemática Bien hecho Pajarillo Se ha ganado La recompensa De sobra Casi parece De verdad Tiene que pegarle un escopetazo En la frente Oh Que hijoputa Es de mentira Me ha engañado Es una réplica Claro Nada tan valioso Podría manifestarse En este estrato Realmente creía Que iba a darle Algo tan preciado Tenía que proporcionarle A la trampa Un cebo Vaya Otra vez abajo Ah no Esto es fuera En la calle Ah pues no Arcelda otra vez No tiene pinta Esa Arcelda En la calle Ahora empieza La diversión El lugar perfecto Para su defunción Vale Contra el Impiezo este Vale Vamos Vale Acabo de ver No No tiene pinta No puede moverme Vale Nos curamos Ah y le tengo que Enchufarle así Vale Tengo que enchufarle así Entiendo Vale Primero que tengo que Congelarlo Hola Buenas tardes No me coja No me coja A tope Vale Tenemos que pegar a tope Ahora Si Si Estaba Hacendole daño Corre Ahí va Vale Puedo Puedo Espeparme En principio ¿No? Si Vale Examina Ah no Examina no Ah no me lo puedo tomar Aquí Vale Vale Tenemos una bomba Uy mira Tenemos otra cosa Para poder matarlo Yo creo Vale Vamos a esperar A que el Mierda Sacase Vale Tío Me agarraron Tu padre No te repiten Que estás haciendo mucho La verdad Estoy por dejar Que me mate Buenas tardes ¿Por qué no puedo hacer nada? Ah pues si 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 Por supuesto Eres muy buena Hemos gastado todo También te digo Pero bueno Escopetazos No voy a parar de moverme Por si acaso Esto me está Muy bien Vale Porque es hora De sazonar Las cosas Joder ¿En serio? Ah Y el otro Ha sobrevivido Lodo Está vivo Dentro de su puta Se acaba de respetar Al que Pensaba que había matado Pues no está muerto Vale Corre Que viene Me la tope Corre Me cago en tu padre Ay no te co Mierda no te co Esta me pilla Ay me pilla No me va a quitar bien Es que no puedo pasar para adelante Me tenía que curarme Ah si que para Vale Vale Creo que le he pegado A uno de estos Vale Tengo que coger esa mierda No me va a dejar eso Ahí va No tengo nada ¿Esto es naranja o es rojo? Vamos a ver que es rojo Hostias Corre Madre mía Doble amigo Doble No vale Me ha puesto otra vez Hasta el culo Ay que susto Más de hijo puta Vale Tengo uno más Vale Perdón Me hagas un combo aquí Y suicidas esto ¿Vale? Vale Venga Venga Hostia Corre 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 Vale Hostia Corre 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 No hombre No Uy que grande Vale Se va a cargar Los tíos Vale Es el combate más insípido que he visto Que no se solta con la suya Vale Va a pegar No tengo más curaciones Tío Hemos gastado obviamente todo con el otro Igual la escopeta no era buena Ya he hecho bien Ya he hecho bien lo he visto Tengo una bala Tengo una bala Y dos mierdas Bien 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 Cuesta Vale Tengo curación por lo menos Tengo dos Estamos en En color Nice Está bien Una granja Uy loco hay aquí Vale Frasco 13 La variante RV Algo me dice nada Uy te hemos jugado Vale Pero no puedo Si no tengo balas Como lo mato Igual si le pego en el sitio Justo Uy Espérate Ah bueno Pues si que Después Si Hola Venga amigo Amigo No te preocupes Lo que me estás contando Vale Podemos hacer una mierda Podemos hacer Vale Ahora si que nos fuera un perro Corre 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 Vale El último está en la espalda Vale Vale Recargamos 15 balas Se ha volatilizado Vale Vas a buscar Mientras Más munición Que están perdiendo bastante Gracias Uy 18 balas Por esto Creo que si Si tío 18 balas Una puta locura ¿No? Amigo Se ha flipado un poco Vale Vas a hacerlo aquí Para que te aparece Por la espalda Se aparece y desaparece Vale Ahí está Vale Esto tiene en la espalda Seguramente invoque a más mierda Sé que hace eso Sí También te digo No puede disparar más rápido Vale Vale Le hemos pegado bastante tilos Vale Venga 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 Nada Nada Reus está tremenda La van a negociar La siguiente parte Todos los zombies quejándose Los enemigos quejándose Vamos a ver aquí Uy Escopeta Vale Viene Un poquito Que va a venir para la espalda Toco moverme Ah vale Bien Ahora Sí Ah Escopeto limpio No me importa No me importa Moriré Ahora sí Tremendo Me está Me mola mucho Me está encantando Me está encantando Esto no es un enfrentamiento Contra ellos ¿Verdad? Pues corramos ¿Hacia dónde? Aquí Uh, qué grande Pues para allá que voy Vale, vale Salta Salta de fe Mira así como empezó Como tal el sueño No sé que estamos en el agua Pero estamos respirando y tal Pero o sea No es agua Obviamente Porque en el agua No hay ventanas Que se enciende Con gente dentro Ah, no sé Que esto sea nemo Entonces sí Qué curioso Gente ¿Cuándo sale en un juego De jugar? El Ragnarok También lo jugaré Y parece que será más largo Pero sí Lo jugaré en directo Lo subiré para el canal También en 4K Y todo en un solo vídeo Pero no sé Si dura más de 12 horas No puedo subirlo en un solo vídeo Así que tendrá que ser en varios ¿Verdad? Pero bueno No hay problema Lo dividimos en yo Ya está Esto puede ser En las afueras del pueblo Sí O sea, perdón En el pueblo En las afueras Del castillo dimitresco Un estrato Más profundo ¿Estrato? ¿Todo la tierra? Sí Cuanto más profundo Más difícil es salir Ah, una estatua Se refiere a cuánto Vale Vete mientras puedas Que no me quiero ir No quiero El 9 de noviembre Bueno Ah, pues Si hay nemo ya todo Estoy harta Estoy harta de ser un monstruo Yo quiero amigos Y vivir una vida normal Ah, eso tengo que contar Maldición Si este cristal purificador Es lo que necesito Para ser normal Entonces no volveré Entonces no volveré Hasta que lo encuentre Cabezota Sí ¿Y qué? ¿Qué? ¿Vamos a buscarlo? Pues muy bien Sería más bien Así que Vamos a buscarlo Fíjate Yo creo Ay, no quiero Spoiler ni nada Por eso la gente Ya la juega y tal Pero yo creo Que el que me está hablando Y tal es mi padre Tal cual, ¿eh? Yo creo Confío La verdad Pero no quería decírselo Por lo que sé Para luego decir ¡Oh! ¡Eh! Mi padre ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Explora los alrededores Un segundito ¿No tengo un mapa aquí? Ah, vale No Supone que aquí hay más peligro Ojo Pero cheat Sé dónde está el cristal Pues dímelo ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Quiere más donde Míralo? Donde el jefe muñeco ese, tú ¿Quieres ser mi amiga? Míralo Va a ser la muñeca esa, tú Sí ¿Quieres ser mi amiga? Vamos a encontrar aquí Como una plazoleta Con un árbol en el medio, ¿verdad? Y la casa al fondo Ah, mira Era esto Era esto Let's play Juguemos ¿Quieres jugar un juego? ¡Qué guapo! Te digo Disfrute mucho esa parte del village Me gustó bastante Se ha abierto algo Aquello, vale ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! A ver, pas Los... Oh, a ver Juraría que he visto estos monos antes Pero... ¡Qué chulo, tío! ¡Qué demonios! Let's play Juguemos Vamos a jugar Pues esto va a dar Sustillo, ¿eh? Sí, es la casa, tío Es la casa de ella ¡Oh, ese tío! Se viene susto Ah, perdón Que tiene un botón, ¿verdad? Sí, gracias Uy Aquí lo pasé un poquito mal, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué ocurre? Ah, algo no está bien Algo... Ah, vale, no, no Algo... Algo trata de bloquearme Joder, macho Pudo susto Para caer entonces Bueno No Hostias Ya sé que es esto Algo parece... Diferente Sí, no es el mismo acceso Es que esto me ha hecho un pequeño spoiler, gente Oh, Welcome Rose Vale Muy normal ¿Qué tiempo llevamos? 1.40, según esto Bueno, claro, 1.40 de juego Tenemos mapa Si es pequeñito Parece ser la caja de fusibles del ascensor Pero está bien cerrada Pues... Ojalá no me hubiera spoileado, gente Porque me habría cagado más Es que ahora ya sé lo que... Creo que pasa Es que ha sido literalmente Pido un TikTok Y yo creo que es chulo Y no me di cuenta que era de Resident Evil Uff No tengo Suena algo ahí ¿Qué hace aquí? Una foto mía Una rebasada La radio, como No veo la manera de cogerlo La radio bajosa No tengo nada Le han cosido el estómago Parece que hay algo dentro Era bastante creepy esta parte Pero igualmente me moló mucho Mira que lo pasé mal, tío Y aquí me va a pasar exactamente igual Tenemos que encontrar Algún bisturí Unas tijeras O algo para abrir eso Y aparte de... Estoy un poco cagado, tío Vale, tenemos alimentación aquí ¿Estará abierta? No Está abierta por dentro ¡Ay! ¡Qué miedo me está! Vea como una rata Pero... Muchos dibujos Un poco sotánicos Un poco secretos Joder macho Joder macho Venga va amigos No pasa nada No pasa nada Sudo de fríos Tengo los manos sudando No es coña Vale, una combinación Hostia Seis dígitos ¡Tú! Madre mía Cuarenta y cuatro Vale Cuarenta y cuatro ¡Apunten! Cuarenta y cuatro ¡Apúntemele! Cuarenta y cuatro ¿Cero dos? No, no, no ¡Ah! Ha sonado algo ahí O sea, ha sonado un golpe ¿Verdad? Vale, cuatro ¡Cero dos! Me falta uno más ¿Por qué que está entonces En esta habitación? Estoy un poco cagado, eh No me voy a engañaros Cuando no hablo es por eso Vaya Va a estar aquí Ah, está cerrado ¿Ves aquí entonces? No, no, no Aquí está esto Cuarenta y cuatro Cien por cien Cuarenta y cuatro Cero dos ¡Oh, joder! La taquilla llena La foto de la santería El escritorio cubierto de cosas Vale, aquí están las Todo La taquilla llena La que hemos visto La foto de la santería Y el escritorio Está en el escritorio Es aquí Supongo que tengo que verlo de primeras Ah, aquí, perdón Aquí, aquí Hay que estar aquí Va, es Sesenta y seis Es eso Sesenta y seis Y no veintinueve Vas a probar, eh Cuarenta y cuatro Cero dos Se parecen nueves En lugar del otro Pero se supone que se ve desde allí Sí, no, se ve desde allí Vale, sesenta y seis Cuarenta y cuatro Cero dos Sesenta y seis Quieto, quieto Acabamos antes y vamos por aquí No Dos Igual es noventa y nueve No Cuarenta y cuatro Cero dos Noventa y nueve Ah, porque es en el orden En el que ha puesto La bicha esa Segundillo Es en el orden En el que está aquí Taquilla Vale, primero Cero dos Cero dos cuarenta y cuatro Vale Ahí el whitey Taquilla cero dos Creo, o sea Es la única silógica que he visto Cero dos Cuarenta y cuatro Vale, aquí vamos a poner un seis Ahora sí Vamos a ver el mando Tijeras, vale Lo juro, estoy sudando, eh Que me parece coña, pero estoy sudando Mira que es de día Tengo gente en casa Estoy protegido Estoy aquí, estoy con el número al lado Por si tengo que llamar Estoy con el teléfono al lado Por si tengo que llamar a la policía Vale, tenemos que apeloso Esos jeritos también te digo No, no me apaguen la luz Mierda Ahí va las manitas Coño, joder macho Ay Dios santo No quiero jugar a esto Me gustaba simplemente Colocar cuadros El lobo se come la oveja La rana se la come una cosa Epa Esa es muy grande Esa mano está viva Lo peor es que Tengo que ir para ti Tengo que ir para ti Tengo que ir para ti Ay, ay Que se te ha caído Cuidado señora Que se te ha caído Justamente de espaldas a la puerta Es que va atrás Bueno Tijeras viejas ciudades Aunque aún funcionan Hacen su función Hola, buenas tardes Ah, mirenle El muñeco de la puerta No, no, no No, no, no Sabes jugar con muñecos ¿Verdad? Oh, que chulo Otra vez ¿Y ahora qué? Que guay Lucy Ah, tengo que encontrar Tres muñecos Cuatro Sí, son cuatro muñecos Lucy Aquí está el número borrado, ¿no? Es el de la etiqueta, sí Y otro más Son cuatro cosas Que tengo que encontrar Vale, es por esta cosa Que hemos visto Incluso para atrás, ¿no? Eh, oh Madre mía Oh Seguro que puedes encontrar Varios sitios Los que jugar con esta muñeca Y sus amigos Ah, tenemos dos ¿O no? Lucy es una De hecho, tengo una o dos Ah Ah, tengo una, solo Sus brazos están levantados Como si estuvieran sosteniendo algo Tienen escrito el nombre Lucy Oh, buenas tardes Pues a mí me ha salto algo Creo que se ha abierto algo, sí Puerta de la madre Vale, vamos a ir para ahí ahora Para el eléctrico Vale, por aquí Por aquí, perdón Vale, pero aquí se supone Que no hay nada O sea, no hay puertas Me refiero Puede ser que sí La habitación de Jimmy Bueno, Jimmy También digo Puede que está un poco borracho La verdad Vamos a hacer la cosa Antes de nada Vamos a ir a guardar Tranquilo, caramelo Todo bien Vale, nos vamos a poner esto Por si hace hay una interacción extraña Ay, la madre de cordero La verdad ¿Para qué me tenéis yo Estos lugares? Recuerden que estaba yo jugando a FIFA Bueno, tenemos Tenemos varios Tenemos la puerta de Jimmy Perdón, la habitación de Jimmy Uh, ¿esto qué es? Otro muñequito Muñeca pose dos Hay otro Ahora, ¿qué dices? ¿Qué va a ser si pongo este aquí? Ah, que puedo ponerlo en todos lados Cat O sea, tiene que poner todo esto aquí A ver Su mano derecha está levantada Tiene escrito el nombre Catherine Perdón Quería ir a tratar de río Eso significa O sea, eso significa Que voy a tener que encontrar Muchas muñecas y tal Ah, una de estas Nadie quiere ser su amiga Vaya fracasada No diga eso, por cita Esto no puede abrirse Vale, tenemos otra más Pero es raro, ¿no? Esto está en rojo Está en rojo Se puede coger algo más Ah, porque hay un montonazo de mierdas En verdad Vale, igual pueden ser Como tal puedo tener tres muñecas Son cosas raras, ¿eh? Vale Tenemos actualmente dos Son cuatro muñecas Aquí no se puede coger el papel Por si tiene algo detrás escrito Vale, aquí se viene susto Lo sé Y me voy a asustar igualmente Mira por aquí Sí Vale Esto, gente Es que me he hecho Bueno Bueno, yo voy a asustar igualmente Esto es lo que me suda la mano No es coña, ¿eh? ¿Este qué coño tenía? ¿Este personaje? Es Catherine Catherine Yo creo que este es aquí Este es aquí Esta es la señal, ¿verdad? Sí ¡Bruja! Vale, ya tenemos que ir al cuarto de Jimmy Vale, son dos muñecos más Jimmy Rohn Ah, y necesitamos algo En serio Igual se ha abierto algo Vale Seguro que podéis encontrar sitios Claro, a esto se refiere Y me voy a llevar Me voy a llevar a las muñecas Vale Como aquí no puedo ir Y por aquí creo que no hay nada nuevo Vamos a ver igualmente, ¿vale? Claro, igual la... Ah, míralo A ver Lucy Ah, mira, joder Justamente Lucy Le hacían bullying, ¿eh? Según parecen a la niña Tú Ah, no Le hacían bullying No, no Se supone que esa niña somos nosotras ¿Vale? O sea, van a... Lo están recreando Vaya Nos hacían bullying Nos hacían bullying actualmente Vale Tenemos que limpiar ese honga asqueroso Sí Es nosotros O sea, está haciendo referencia a nosotros Vale, me lo voy a llevar igualmente Todo esto Sí, ahí está ¿Puedo cerrar? Se supone que se ha cerrado No No hay nada No puedo cerrarlo Vale, tenemos la llave de la habitación De Jimmy La llave roja Esta es guay No es una puerta roja Esta es guay Una llave de color rojo brillante Está chulo, ¿verdad? Sale solo Hostia Hostia, Jimmy ¿Pero dónde vivías, cabrón? Pero qué cojones What a puto fuck Jimmy, ¿qué te has hecho, tío? Vale, voy a ver Qué temas Aparte de esto Hostias Hola, verga Tengo que bajar aquí No me jodas Qué puto miedo, coño No puedo mirar nada Solo aquí O sea, no puedo saber Lo que hay de abajo Ah, no, no Quita, quita Ah, ¿en el agua? No, no Ah, pues sí Pose tres Ah, este es el que sucede de regalo Vale, ahora tenemos que ir Tenemos que pasar el pasillo Con ese Bueno Aquí se ha despertado mal humor Tenemos que ir al pasillo Pasillo ese Y regresar Ahí va Hola Vale Tenemos que ir donde el niño Gente Donde pusimos la Esto del niño Porque aquí en principio Son cuatro Nos falta uno ¿Vale? Esa del medio Somos nosotras Al principio no lo hemos visto Claro Pero después Después sí, ¿verdad? Es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma Tenemos que hacer aquí La vaina esta Vale, a ver Aquí Es posible De la etiqueta Es este niño Perdón Este Tiene la levantada Ambos brazos Como si estuviera sujetando algo Estaba en el fondo del pozo En el cuarto de Jimmy Vale Alguien me dio un regalo ¿No? Parece ser Y esta es Esta Esta La señaladora Esta 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 le gusta mucho señalar Ahí está Esta me hace señalar Esa puta Esa Perdón La he quitado Y este es Este Lucy La hija Perra Lucy Ah Era una trampa Me hicieron una trampa Madre mía No es que me hicieron un regalo Me están haciendo una trampa Tú, hijos de puta Es como que me dieran un regalo Y luego esa con un palo Me echaba a la cabeza Ah, ya tengo aquí la cuarta Mónica de pelo negro Vale Ahora sí ya tendríamos las cuatro Para completar el puzzle principal Soy fuerte, amigos Soy un... Un macho Pero calladito Que se escucha mejor el juego Si no hablas Vale Esta sabemos que es Bueno, Lucy Porque lo pone La verdad Si me voy a ir para allá Lucy Vale Aquí La imbécil Que señala Es una pobre imbécil La verdad Cácerin se llama Esta Cácerin Hija puta Cácerin Dios que tengo Cácerin Hija puta Dios que tengo La he quitado La he quitado Vale, tengo que darle la vuelta Cácerin la señaladora Te juzga Vale, tengo que darle la vuelta Sí Vale Vamos a hacerlo Esta es la imbécil Esta Esta, esta Ah, no Vale Vale, esta sí No sé ¿Es aquí? Sí, sí Es aquí Joder Se me ha pegado No cuadra No cuadra No No me falta una Me falta alguna Es que no me cuadra Esta niña Es la única Es la única Que no me cuadra Esta ¿Dónde nos queda por ir? Es que no me cuadra Eso, tío No me cuadra No me cuadra, eh Ah, claro Porque no es este Esta no es aquí Soy tonto, tío Vale Claro Es aquí está Claro, es un imbécil Es que me he obcecado Me he obcecado Con que ese imbécil Cácerin es la que juzga Que aparte de juzgar Es lo que hace Y esta ahora sí es aquí Ah, hasta luego ¿Y ahora? Tengo que jugar con los muñecos Joder, se nota en ella Está gobiada Estoy igual, tío ¿Eh? ¿Esto? Ah, un telescopio Un telescopio a veces Un telescopio Vale, pues tenemos que subir el pasillo Estoy un poco giñado Parece raro Igual había que... Ah, guarda Igual había que... Estaban los muñecos, gente No recuerdo Ah, hay una llave Sí, hay una llave No me he dado cuenta Vale, claro No me he fijado, tío Es que estabas esperando que os sonara O pasara algo Y al final Vale, como te hago el fast peak Ahí, eh Menos mal que estoy aquí Hola, buena tarde Ah, míralo Vale, vale Vale, vale, vale Vale, a mí nos hemos guardado Muchas gracias por... Carlos Va, coge el teléfono Muchas gracias, Carlos Por el paro de ahí Tiene muchísima gracia Sabece La puta muñeca del demonio, eh Igualmente, estaba muy guapo, eh En el video se estaba... Vale, ya me podéis, ¿verdad? Vale, por aquí a ver Vamos, sí Ya han chapado, de hecho, todo esto Para que no podamos entrar ya Está bien, está bien Que haya un camino principal único, ¿sabes? Susto Me pica todo, en verdad Me cago en todo No apartes la vista Vale Vamos, ¿qué es? Va a pagar el fusible Ah, vale Ay, 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 ay Vale Esto es de lo que me spoileé, ¿eh? Vale, gente De eso, ¿vale? De hecho, no spoileé Ahora mismo estaría muy cagado Pero como ya lo sabía Pues ya tal Eh, si tú no dejas de mirarla No te ocurre nada ¿Vale? Lo malo es cuando dejas de mirarla Que entonces sí que te persigue Vale, estaba al fondo Podemos que ir para atrás Vale Un segundillo Si hago esto, no pasa nada, ¿no? Vale, está el mapa de mierda ese Eh... No ¿Dónde? ¿Aquí? No ¿Dónde cojones? Aquí Vale Vamos a ponernos Así Vale Pues ya te he tomado por culo La última habitación Vale Eh Eh Altiviri Vale Dame un segundillo Un segundo, un segundo Vale, esto está ¿No puedo girar el mapa? No Al Eh 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 Si esto fuera el Quick Head Estarás muerta, que lo sepas Vale Es aquí Un segundo Quiero ver dentro del mapa Vale Creo que estoy en este pasillo Estamos actualmente No Si no estamos Estamos actualmente aquí No sé dónde estoy A ver Ah, espera Esta puerta Es por aquí 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 Uh, está guapo Está muy guapo Ahora ya es por aquí No Corre Corre Queta 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 Y tengo que hacer así ¿Puedo hacer así? Sí Vale Vale, esto es la cocina Kitchen Vale Y nosotros No me dice dónde estamos Vamos Vamos Vale No podía entrar Ay Tarde Coño ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Que venga para acá o cómo? Vale, sí Que como tengo tan poca sensibilidad en el ratón Quiero que venga para acá, tío ¿Me cogerás? Si estoy muy cerca a suya Es que puede que me coja, tío Ahora sí Vale Que no quiero pasar muy, muy cerca ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? What the putt of fuck? Es que tú estás pensando Y digo, hostia Digo, como haya dos Me muero What the fuck Hostias Pues menos mal que le hemos visto aquí, tú No, perdón Vale, estamos justamente aquí Tengo que salir Por la derecha Atrás Tengo que salir por esa puerta, tío Vale En ningún momento puedo hacer que se dividan Porque como se dividan Estoy fucket Vale 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 Eso Me cago en tu padre, tío Me cago en su padre, tío Perdón La persona que ha dicho eso, baneala No se dice en spoiler Hombre, ya Vale 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 Vale, a ver, a ver Vale, a las cocinas Otra más Vale Vale Es que no se puede decir spoiler Compañero Yo estoy diciendo aquí Yo cuando digo Uy Pues menos que solo hay dos tal y cual Joder Y me dice No, es que hay más Cuando vayas a ver la película De Avatardo Te diré Te voy a decir el final Saba Ven en tu casa Te voy a decir Que al final Están todos muertos Lo que sepas Vale Van a dos por aquí ¿Se han dividido? Hola Buenas tardes Las amigas Vale Era justamente de esta puerta Al salir de esta puerta Vale Lo que puedo hacer es una cosa Da mucho miedo Es que Estas puertas Abren del tirón O sea Estas puertas Yo no puedo ¡Hostias! Qué susto Nada Nadie que la reparió Joder Joder Qué susto Mira Esta puerta Por ejemplo Ella no la abre ¿Vale? Porque tú vas a tener que estar de espalda Sí o sí El juego no sabe Cómo de El juego no sabe Cómo de cerca la tenías antes ¿Sabes? ¿Qué me lo estoy pasando? ¿Esta perra? Vale Tengo el truco O sea Ahí ha sido un pequeño lapsus ¿Vale? Vale Un pequeño lapsus Hay que juntarlas Vale Ahí está la puerta a la cocina Desde la puerta hasta la otra Pero vamos Que es que claro Joder Es que Te lo digo Está muy serio el tema De los putos spoilers Te lo digo en serio Parece basura La gente que hace eso Está muy cerca Tío La ha liado No No Estaba muy cerca La otra Ya Si voy a reiniciar Desde el punto de control No Vamos a esperar A que se Que la animación Esa Bien Pobre muchachita Pobre rosa Hombre Pobre rosa Dios mío Vale Si se cae la puerta Me pilla Vale A ver Yo creo que en PC Bueno Cosillo Bueno Pero no No se como Dame la vuelta En PC Sería mucho más fácil En PC Por el tema De sensibilidad Aquí tardó Dos horas En darme la vuelta Vale Vale Eh 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 Vale Tengo que llegar hasta allí Joder Eh Pórbora Pórbora Es una de las cosas Tío La próxima vez No lo Comentario Me voy a puta gentuza Tío De lo que debe ser Vale Hace la izquierda Vuelta 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 Vale Mira Ahí estoy viendo la otra Vale ¿Cómo es esto? Vale Puedo Uf Claro Voy a tener que correr Vale Tengo a una aquí Justamente en la puerta Y ya acabaría Creo Yo también desde aquí Vale Yo puedo correr Claro Es que van a quedarse En todo el punto medio Tío ¿Cómo coño la hago, tío? Tengo una aquí Tengo una aquí Justamente en esta esquina Estas me persiguen No puedo dejar de mirar a estas Pero tengo que hacer que estas se muevan Porque está justo delante de la puerta Vale, ya está Mira, mira, mira que vienen las Antonia Vale, ya está Quieto, quieto, quieto ¿Esta la abre? No, no la abre Vale Vale, vale, vale La voy a estar así Ahora Eh, ha sido más complicada La tercera Tuvo la puerta de la pensada Pero a la tercera no te lo esperas A la tercera te has hecho Para que te mueras sí o sí Porque tú vas de espalda Con los otros Vale, ha reunido unos amigos Tenemos que entretenerlo Y no dirá Madre mía Qué puto creepy, tío Ay, esos son gigantes Qué guapos Son gigantes Son enormes, tío Hola Hola, a ver Son enormes No, nosotros Somos heranos A ver Juguemos al escondite ¿Eres capaz de llegar hasta aquí Sin que te atrapen? No, tío Que soy muy malo Los juegos de sigilo ¿Cómo suponéis que voy a hacer De ser buenos Codiéndome, tío? Qué gotego Se hace muy raro, eh Madre mía Madre de Dios Todos los que había, tú Y todos con hachas y de todo Hostia Acabo de dar cuenta De la rose De muñeco Dos navajazos Un hachazo ¿Esto qué es? En México Según Ahora un play Y capo Ah, que viene Ah, que vuelan Vale, vale Depende, tío Vale, es por la derecha Vale, eh Vale, al menos el movimiento Parece ser Vale, vale Vale, el movimiento es cool Me imagino Que debo seguir por aquí Eh, ¿dónde lo he visto? Hostia, hostia Vale, ¿qué movimiento tiene ese? Vale, los movimientos son Son exactamente iguales siempre Vale, solo de una para otro Una cosilla, a ver Aquí no había visto nada, ¿no? No, a ese no llegó Vale Vale, ahora ese, ¿qué es lo que hace? Realmente son mecánicas O sea Vale, va hacia la derecha Luego hace derecha Hace la izquierda Porque para arriba no se va, ¿no? No Vale, va hacia la izquierda No puedo correr o así Hostia, vergas Ala, verga Así va para atrás, ¿vale? ¡Oye, me cago en tu padre! Hostias Hija de puta, tío ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado a la imbécil, tío! He pedido, voy a coger las zapatillas y... Es que te he visto tan concentrado ¡Hija de puta, tío! Es el momento de asustarlo O sea O sea, no he escuchado ni la puerta abrirse Ni... ¡Joder! Estabas en el mood perfecto, Karina, lo siento La verdad es que se me va a engañar ¡Qué susto me ha dado, tío! Sí, sí, ahora es mucho besito Voy a poner un caja a ver ¡Ay, no! Vale, perdón, gente He pedido la concentración He muerto, ¿verdad? Sí Ah, no, no he muerto Madre mía, me parejo borracha No he muerto Hostia, sí que ahí también te digo Vale, me he comido ese Podría aguantar un poco más ¿Ese qué es lo que hace? Vale, llega hasta allí después Llega hasta allí, pero entonces Vale, yo tengo que ir por aquí Ah, es por aquí, por aquí Vale, ya sé lo que tengo que hacer Justamente con esa la vuelta Tío, qué susto me ha pegado, ¿eh? Y lo veo que, claro Ah, me recupero la vida Sí, me recupero la vida Lo peor, gente Que es que aunque tengo la... ¿Ahora qué me ha parido? No sé si se ha visto la mano Yo creo que... No, no se ha podido la mano Creo que no Aunque tengo la puerta justo delante Pero claro, como estaba En visión de túnel Realmente solo veía esto Esto lo que tenía delante Venga, va ¿Me ha recupero el terreno? Vale, en cuanto aquí se dé la vuelta Voy a ir corriendo para allá, ¿vale? Ya que si no me da tiempo Bueno, yo creo que me da tiempo A ver Vale Eh, ¿no me voy a dejar usar el poder? Ah, pues te voy a dejar de pie Vale, vale Pero me ha gustado, ángela Que sepas, me ha gustado Ah, vale Se acabo de quitar el de allí Vale Tío, me gusta No sé por qué Me parece guay, eh O sea, me parece muy guay todo esto, tío O sea, como está pensado Me gusta Eso soy yo Cárcela Tengo que acercarme más ¿Se ha movido esto? No Me supone que ese soy yo Yo no puedo hacerme daño a mí mismo, ¿no? Más para adelante Vale ¿Ve cómo me miran, tú? Ahora hay todos asesinados No puedo Más Ah, ojo De que te metes tan cerca A ver, yo creo que no debería haberse tan cerca, ¿no? Ya que aquí no llega sin pasarte eso ¿Qué más te da a ponerlo? Tengo que pasar por aquí, tranquilamente Madre mía Tú, el autobús del colegio Sí, sí, no Como te vean Madre mía Vale Tengo que liberar a esta A ver Es imposible, ¿no? A lo dulcea que vamos Y aquí Aquí atrás Ah, perdón Madre mía Voy a esconderme aquí Perdón, así de pie Pero aquí sí que entiendo Que tengas que ponerte más cerca Para que no te escondas ahí Lo que sea Esta se caerá ahora Mierda Vale Vale Ya lo entendió Vale, lo entendió Vale Pensaba que iban a ser las de ahí atrás Pero tiene todo el sentido del mundo Que sean estas Solo que claro Como están más cerca unas que otras Pero sí, sí Tiene sentido del mundo Vale, vale Me gusta, eh Te digo Me está gustando bastante O sea, he pasado bastante miedo Por el imbécil este Que me ha venido a asustar Pero, eh Me ha gustado, querida Me ha gustado Vale ¿Puedo pasar? Está bueno Porque hay que pensar Tengo que pensar mucho También te digo Aquí toca hacer esto Full psicópatas, eh Está chulo, tío Es verdad Si no sé No sé Está guay Como está hecho Así como Yo soy Una muñeca Y los demás Bueno, todo es gigante Vale Vale Aquí no pasa nada Aquí no puedo pasar Madre mía Eso ya es el final Entiendo Vale Aquí tengo que ir rompiendo Cosicas Ah, es militerna Vale Me ha asustado Vale No voy a poder levantarme Porque no No voy a poder levantarme Voy a tener que quitar otra O sí voy a tener que levantarme A ver Este es un punto ciego Aquí sí Me veo Tengo que pasar Desapercibida Aquí no puedo, tío Vale Vale Pues tengo que pasar Primero hacia abajo Hostias Vale Tengo que pasar Hasta ¿Hasta dónde tengo que pasar? Tengo que bajar En el momento que se ha dejado Vale Tengo que bajar Y después de bajar ¿Dónde vamos? Ahora que estoy aquí en las alturas Vamos a aprovechar Para ver desde más alto Vale Uf Me estoy acordando de ver El susto va a dar En vez Vale Ahora ya de las de abajo Hostia Si esa no había visto Pero esa va para atrás ¿Verdad? Sí Vale Se ha llegado hasta ahí Y de ahí De vuelta Vale Va para atrás Se vuelve a quedar aquí Vale Hasta ahí Ah Son dos Ah No son dos No puedo pasar Para aquí No Dale Lo he liado Lo he liado No sé qué me pasa Por ahí Me he matado de una No Hostia Ahora sí Que me muero El palio Bueno 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 Me ha visto Cana la mazorca Tú La verdad Que lo he parido Encima la puerta Está tan bien ingresada Tan bien puesta Que no suena Encima Vale 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 A ver Ese es el grande Pero tiene que haber dos Tiene que haber mínimo dos Tiene que haber mínimo dos Tiene que haber mínimo dos Es que está aquí Me tiene negro Me tiene negro Ya no me fío Me son Hostia Me tiene negro ¿De qué? Sí, pero aquello es rompiendo estos Ahora lo veo igualmente ¿Aquí atrás? No, 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 aquí atrás, nada Pero sí, tiene que ser, o incluso Vale, esta viene hacia, de la izquierda hacia la derecha Ah, que luego, vale, esa es la que hace la L Y luego hay una que viene desde allí Que va a la línea recta y vuelve Ahora otra L, entiendo Tiene que ser justo de vuelta, yo creo Vale, de hecho voy a poner aquí a la izquierda Ah, que viene otra más, bueno ¿Esa qué coño hace? Otra L Sí Vale, voy a quedarme aquí Vale, mira, tengo que pasar por la derecha Ya lo he visto, tengo que pasar por la derecha Vale, eso se... Vale, ahí no, ahí hay una sombra, perfecto Esa de pelo corto da una L Esta va hacia atrás Vale, sí, son, bueno, no son L Hay dos haciendo un cuadrado, por todo Y luego está esta, que es una... Bueno, que está en línea recta, sin más Vamos, vale, cara de vida Vale Lo que pasaría atrás Vale, aquí son tres Una Dos Se me da tiempo eso Vale Y esa hay dentro Esa hay dentro Vale, aquí tienen que pasar dos Vamos a esperar a que pasen Ah, me entiendo que me tengo que meter justamente ahí dentro Vale, la pelo corto Y la del sombrerito de los cojones Vale, es esta A ver la otra Vale, es de aquí Sí Eso es para que se caiga Vale, eso es para que se caiga Madre mía Oh, no, no salió Vale, esa ya no se va a mover de aquí Eh, quiero saber cuántas se mueven Como tal Bueno, están todas en principio Si acaso hay otra más Que está ahí arriba Vale, ya puedo pasar para ahí arriba No, no se hace falta que pase por aquí Así que es por aquí Vale Te digo, me está gustando mucho el juego, eh Me parece muy, muy chulo Me cago con ciertas cosas Pero bueno Oh Ahí lo digo abriendo algo, eh Ah, coño Oh, la puerta No me digas Vale, aquí me voy a poder ver Sí En la silla Hay algo ahí Se va a abrir en cuanto me acerque Oye, castaña Es que como sean las otras Que estoy pensando Como de que estar mirando Las todas chiquitillas y tal Mira, los bien Ah, pero mira, mira, mira Pero esto hace falta mirarlas Me hubiera visto, eh Mira, si me hubiera escondido allí Aquí me va a ver, ¿verdad? 100% Me está buscando, hija Puta, no pasa Han llamado la puerta Vale Hostia Vale, hemos pasado por aquí Una planta Ah, vale Pues tengo dos golpes, ¿no? Vale Eh, a salvia O sea, a pesar que era planta para curar Vale, esta se pira Vale, esa es lo único que hace desde aquí para allá No tengo mapa Ah, sí que tengo mapa Uy, mira, aquí además somos súper pequeñitos Vale, queda poco A ver, tengo dos Ahí está Le voy a pegar a esta de vuelta, yo creo Incluso, pues creo que sea A ver Ah, mira, es cargo Joder, que bien entonces, tío Que bien entonces O sea, pensaba que la he escogelado Pero no, si me la cargo, perfecto Vale, vamos a ver qué es lo que hace esta Esta no va a venir hasta aquí, obvio Supongo Me hagas eso por si acaso Sí, también te digo Dice, no sé si para 20 pavos Pero muy bueno Me parece muy chulo Ahora Son, creo que son eso Unas 3 horas de DLC 3 horas 20 euros Escarete De normal No me lo hubiera Si no fuera cargador de contenido No me lo hubiera comprado Tal cual, eh O sea, lo hubiera visto el DLC Por 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 algún Cargador de contenido Algún youtuber, tal y cual Ya está Pero no me lo hubiera comprado 20 pavos 3 horas, tío O sea, me dolió en su momento Ya Me dolió, gente El comprarme el Spiderman Miles Morales Eso que me gustaba y tal Pero me dolió comprármelo Porque fueron 40 o 50 pavos Corre, corre Vale No, no, no No, no, no Vamos a ver No tengo para curarme, ¿no? Vale, esto me da 2 Qué pena Bueno, a ver Hostias Puto madre Ojalá Encima que no puedo ir Corre Ahí va, no puedo esconderme Tú No No puedo pasar por aquí Vale, sí Ahí va Me voy a cargar esa Me voy a cargar A ver No tengo por qué matarla Dame te digo Pero si puedo matarla Porque no De hecho sí Porque esta puede venir para acá No, no puede Vale, voy a esperar que me cure Vale, ya está Es que si no, no puedo ni correr Ni moverme Ah, mira, tengo 2 Tengo 2 2 estas, ¿tú? Vale, ah, coño Ah, claro Pero esta le ha abierto Hostia ¿Qué dices? No se mueren He muerto No la he matado Uy, mira, madre También A sacar a jada No se ha muerto Digo, me voy a esconder aquí Digo, uy Porque esto está brillante De repente veo que Resurres la niña Digo, me cago en tu padre Este me lo voy a cargar Vale, ven, claro No mueren Pensaba yo que sí Pero no No mueren Vale, ahora Lo que puedo hacer Es salir de aquí Tranquilamente ¿Pero por dónde vas? Por la izquierda De derecha Vamos, coño Que se pierda la niña Hostia, claro Desde aquí te voy a hacer Estoy de coño Vale, a ver Vale, ahora sonará Que yo entiendo La niña está La niña está Da vueltas Al rededor del cubo Pero no No está Ahora Vale Digo, está sonando La radio Ahora sí Y ahora ¿Dónde toquéis, gente? Aquí no lo sé Vení para acá La mujer O sea, me tiembla mucho El mando Hostias Creo que no Creo que voy a dar la vuelta Se me pica un mosquito En el brazo, tío Vale No sé Lo que tengo que hacer Antes lo había hecho Bastante Bastante fácil No 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 Pero no me ha visto La parte en la que Igual me he acercado demasiado Puede ser que me he acercado mucho Entiendo que es por el fondo Vale, tiene que ser por ahí Un poco XD Porque lo he dicho Yo no estaba Ahí para esa puerta No me he metido en algún momento En la luz Entiendo que igual Está Para que quedas muy cerca Suya Sí Vale, por aquí es Vale Tío, me ha picado un mosquito Me ha acabado de dar cuenta Hostia A la verga A la verga ¿Qué pasa? Teme en que podría convertirle Basta 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 Mira madre tú Ahí Eh, me brilla el pecho, ¿no? ¿Cómo vas a poder contra ella? Robux Es que está tan toque Eres un microbio al lado de ella Pero cómo va a tener su fuerza Aquí corremos Escape de los muñecos Hay que escapar Hostia Tremendo cabezón, parce Tremendo almendrita Tremendo almendrita Uy, qué cariño Corro, te digo Así que serés la chica sin amigos Queremos jugar contigo Dejadme en paz Tratadme A tus amigos Vamos a liar Corre Corre Bueno Me pica mucho el brazo, eh Puto mosquito lo coge Bueno, me ha puesto algo Pero algo así como Vámonos Let's go Poneo al final ¿Cómo? Bof Eh, tremendo Michael, eh Pues sí Estaban recreando Lo que me hacen En el mini colegio O sea, a Robux Voy a No puedo soportarlo más ¿Por qué hablan de mi padre? Ni siquiera lo conocí Ahí tiene ese rencor No, no lo sé No sé nada sobre él Pero ya murió Antes de que Bueno Cuando lo muere Eso sí Muy cierto Muy cierto Muy cierto Porque estará vivo Dice Bueno, ahí dice que se te ha resentido con él Cuando tengo miedo de algo Intento pensar en qué me habría dicho él Bum O sea, digo, bum Porque ahora me convence Hay algo que deberías ver Eh, esa era su casa O sea, nuestra casa ¿Dónde estamos? ¿Está en nuestra casa? Eh, se llamaba Mia Tú, no era de la sala Se llamaba Mia la madre No me acordaba Era imbécil Estás a salvo You are safe Aquí Eh, o sea Bueno, es panín Tú estás segura Me suena Tú, ¿qué tal? He estado aquí antes ¡Aro! Vale, aquí estamos seguros Por lo que aquí no va a ocurrir nada ¿Qué hay? ¿Una fiesta? Por hacer Decorar el salón Listo Comprar vino Poner la cocina Sí El otro regalo de Rose En mi despacho Escondido Oh, mamá ¿Tengo algo para eso? No No puedo ver Ver solamente uno Vale, es por arriba No olvides Ah Vale, sí Pero un segundillo Dice, no olvides mirar arriba Eh, me gusta gente Porque casi todas las cosas Que pone y tal O sea, la sea Más me Tanto Pero ahora no, eh ¿Qué es esa voz? Es ¿Papá? Esta debía ser mi casa Cuando yo era un bebé Seguro que Hay más cosas Con memorias De mi padre Cuando pongo esto Golpea con la cuchara ¿Tendrá madera de músico? Miss D Y The Spal Boys ¿Tocaría papá algún instrumento? Que eso Que ya, por ejemplo Veo cosas en inglés Y directamente Mi cerebro Como que ya era Astroluce de tirón ¿Sabes? No tengo que pensar ¿Esto qué era? No, no O sea, las traduce Directamente Le gusta tanto Que nunca tiene Bastante Seguro que papá Me daba de comer En cuanto lloraba De hecho aquí Estaba haciendo Mía la La comida Has aparecido Quiero ver si hay algo más Tío A mí también La verdad Vale Creo que ya está todo Diría que sí Vamos a acercarnos por aquí Por si hay algo más Pero diría que está todo Aquí abajo No creo que se quede Nada así Pero te digo El tema de Resident Evil Es una saga Que me mola bastante O sea, me gusta mucho Bueno, no olvides Mirar arriba Ay, mira la boda Ay, una caja de música Guapa Muy grande También te digo Esta canción Es especial Para la familia Creo Que he oído Esto antes Qué bonita No sé No sé ¿Cómo te callas? No sé Cuánto Dale, tu invitoria es aquí Ethan, no lo olvides El medio cumpleaños de Rose Es el día 2 Voy a hacer una tarta De rechupete Así que más te vale No dejar ni las migas De hecho Voy a hacer una tarta Cada vez que sea Una ocasión especial No te olvides De hacer fotos Para el álbum de la familia Hace mucho que no veo Mamá O sea que La mente está viva No me acuerdo ya No me acordaba tú Vale, es un regalo Y está escondido Pues Desescondámoslos Este es el despacho ¿No? El tiempo está con despacho Ah, bueno, perdón La única cosa que está tal Joder, pues es súper escondido Vaya Es una AK-47 Seguramente sí Son americanos ¿No? Son estadounidenses ¿Puedo cogerlo? ¿No puedo cogerlo? Ah, puedo romperlo No Deje coger el regalo ¿En serio? ¿Por qué no? Eh Eh Los muñequitos Ya te explicaré Ángela, ya te lo explicaré De qué va el juego y tal Porque, bueno No es que de qué va el juego Sino que esto es un DLC De Uh, qué chulo Es un DLC de otros juegos Uh, la cuna Joder, pues bastante grande, ¿verdad? Tanto ha crecido Que ya no le cabe esta ropa No puedo creer Lo pequeña que era Ten en cuenta Que el village Se desarrolla igual Un año O dos años después Un año Porque sigue siendo Un bebé En el village ¿Esto qué? Por acá, ¿no? No puse eso Por acá Madre mía, el pedazo De nada, tú El 2 de febrero Será el medio cumpleaños de Rose Medio año que ha pasado En un abrir y cerrar de ojos Quería preservar este momento Estos sentimientos Así que los escribí en el especial Ha quedado un poco cursi La verdad Me moriría de vergüenza Si alguien lo encontrara Así que lo he guardado En un cajón de mi cómoda Por ahora La llave está detrás De mi foto favorita Una foto favorita Obvio ¡Eureka! Vale, nada más Para que ir creer Pues venga Interactuemos Ojo Oh, la carta tan cursi Bueno, cinemática Feliz medio cumpleaños Rose Mi regalo Es una promesa Siempre estaré contigo Pase lo que pase Estaré en cada cumpleaños Cuando soples las velas De la tarta Que feo Te haré el desayuno Y te llevaré al colegio Cada día Spoiler Izan a sus padres muertos Te cantaré una nana Para que te duermas Y si Algo te preocupa O tienes miedo Te diré que todo va a salir bien Tú Eres mi pequeña Rose Nunca lo olvides Papá 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 Te doy una cosa para Bueno Otra vez Esta es la Bueno, es la niña Como tal, ¿vale? La que hace todo esto Oye, pensaba que estaba muerta La niña De los cojones Tú Te voy a pegar con la chancla En toda frente Díselo Rose Díselo ¿Algo? ¿Esto qué? ¿Emily One Two Play o qué? Esa cosa que buscas No existe No está aquí Hija puta niña No No tienes el cristal purificador Pues claro que no Todavía una sangre Madre mía Está Más adentro Mucho más adentro Pobre Rose No puede confiar en nadie ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie Te quiere Y cuando mueras A nadie le importará Basta de juego Escapa de casa Corre Voy A hunderte Cállate la boca Yo fui la primera Uy guapo Qué guapo Claro La mutomizota esta ¿Por qué te quieres Solo a ti? ¿De qué hablas? Vale Eh Hola What Me voy a marir tú No entendí muy bien eso tú Esto no Esto no Esto es muerto Me he morido Claro que ya es la primera Eh Pues la primera Vaya Voy A un Yo fui la primera Primera ¿Por qué te quieres Solo a ti? Claro es que yo vení para acá Pero es de aquí atrás Soy regrasado Mírate No sirves Para nada En serio ¿Qué problema tienes? Jure He acabado de venir por aquí Pero Estoy un poco borrado Eso no te digo Va de aquí Sabia Era así Ahora me da tres Por la cara ¿En serio? Ah Tenía que pasar esto No lo sé Con tantos amigos Y aún insatisfecha Eh Hola me están pegando por todos lados Las medio Vergas estas Salta de aquí Cojones No puedo curarme No Hostias ¿Me coge? Hombre si me coge Hombre si me coge Madre mía Vaya Buena somanta Tú Aquí no puedo hacer nada Claro Nos hemos acostumbrado A que esta tía Se mueve O sea Si ataca Por movimiento Como tal Pero pues Ahora mismo Hay que huir entonces Bueno Igual hay que dispararle Otra vez Bueno A ver Es fácil Pero Yo fui la primera 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 Pero ya no tiene ni idea Primera de qué Se está preguntando Si ¿Por qué te quieres Solo a ti? ¿De qué hablas? ¡Mírate! ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¿En serio ¿Qué problema tienes? Toca, toca, toca Tenemos que esperar A que venga Para la izquierda Vale A ver Sabemos el camino Tengo que romperse esta mierda Venga Abrite Vale 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 Hay que ir a tope Yo creo Hay que correr Hay que huir a tope Son dos Corre 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 Vale Vale Para ser la primera Se ve más joven que Rose A ver Ten en cuenta que En fin Que yo soy humana Ella Porque no tanto Ojo Michael Que me mande Michael Ojo No, no, no Tremendo Toma La ha desaparecido Ahí no puedo grabar Michael Michael Bien Lo has conseguido Tiempo ¿Qué has hecho? Time to care Ah, ten cuidado Be careful Vale, ahora sí Ten cuidado ¿A ver aquí qué ponía? No, no sé qué ponía Aún estás a salvo Vale Esto es cosa de Ebring Va Ebring se llama Coño Creo que habrá hecho Ahora pasó un año, ¿no? Desde Vilas como tal Aún no podemos salir Bueno Lo pego que has estado De todos los poderes, tú Usa tus poderes contra ella Tío No tengo nada Te ayudaré con Cuando la debilites Vale, pero no tengo No tengo nada Michael Ojo 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 Bueno, bueno, bueno Hombre 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 Que si puede, amigos Tío ¿Qué has dicho? Tranquila Tú puedes con esto Bueno, super esto Claro que sí Pero primero guardamos ¿Vale? Por si acaso no puedo Así pues me muero Necesito la EV de nuevo Y no, aquí no pasa nada Vale, ahora sí Vale, tengo todo a tope Además me han dado vida Vale, vale Se viene epic battle La verdad es al final, ¿eh? Es aquí Es aquí Jamás 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 ¿Qué he dicho? ¿Por aquí? Ok No me ha quedado vida, ¿no? Toma, mira como pega el petarreato Y partaco Y Michael Dale, Michael Cuidado It's behind me Pues me escondo Apartate Toma, toma Petarrazo Tengo que acercar para mis poderes Tope, guapos Vale, serán los cinco Porque parece que me han rellenado ya Que te calles ya, tonto Hostia, hostia, hostia ¿Qué dice? Oye, viejo puta Ya, ya Cuidado por donde pisa Lo sé, lo sé Si no hubieras nacido Todo habría sido perfecto Pues te digo He tenido buen timing O sea, esto de ponerme Justamente, ¿eh? Vale, me quedan dos Seguramente le puedo agarrar Una más Está aquí, ¿verdad? No Agáxate, desagachate No lo he visto Madre mía Zambombazo Puta, niña, los huevos Vale, aquí voy a perder esto Qué pena, tío Tengo que esconderme Madre mía Zambomba Ay, no me digas Cúrote, cúrote Vale, esto es naranja No hay problema todavía Pero naranja Eh, ¿qué más hay, tío? Ahora Joder, milagro Esto me te digo No eres nadie Cállate la boca Hombre, Evelyn Me tienes a mí ¡Ojo! ¡Qué grande! Ahora Ven aquí, mierdas Por aquí ¡Cira! No hay salida ¡Ajá! 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 ¡Oh, qué guapo! Mira, mira ¡Madre mía! ¡Tú eres guapo! ¡Más por culanía! ¡El demonio! ¡No puedo creerlo débil que soy! ¡No me extraña que nadie me quiera! Eh, tranquila, tranquila Rose, dile que tú la quieres Aunque no coje nada Es guapa, eh, la Rose ¿Quieres redfil? ¡Eason! ¡Es mi papa! ¡Busca el cristal! Sabía que era mi padre, fíjate, Michael no existe Era mi papa, lo sabía Era mi padre el que me estaba cuidando, fíjate ¡Qué grande, Ethan! ¡Ey, súper joven, eh! Lo que pasa es que, bueno Pobre, le cortaron los brazos, las manos Le volvía a salir, se las ponía como si fuera De Lego, un Mr. Potato, una locura, vaya Y luego se descubrió que por eso Era un Mr. Potato, porque Algo tenía dentro suya En fin, cositas, vaya, cositas Vale, esto es aún más abajo, entiendo Esto es como origen O sea, que ahí vamos más abajo y que a ver Claro, y él no se ha comido a su padre Él no sabe que es su padre Tu papá Ah, yo lo conozco por la voz ¡Alu! Esto lo hacen por si algún imbécil no lo se da cuenta Claro, pero tu padre desde un primer momento Te ha dicho que no quiere que pierda los poderes ¿Sabes? Tengo que encontrar el cristal Aunque ya te ha sudado el papo Como estamos comprobando actualmente Máquina de guarda, por supuesto ¿Qué es esto? Las puertas del castillo Dimitrescu Ha implosionado Es verdad ¡Eh! Mis armas, no me acordaba Joder, no me acordaba ya de las armas, eh Aunque te diga, ahora tengo buenos poderes ¿Qué tengo? ¡Uh! Claro, tengo todo Tengo cositas Una mierda, bien gorda Venga, ojalá de pistola Que me den más cositas, más cositas Más cositas Que no es que a ti me den gasto ¡Hala, hala, verga! ¡Qué guapo, no! ¿Eso que ha sido Dimitrescu? ¿O que llega hasta allí? Había visto algo por aquí O es cosa mía Lo he inventado, ¿verdad? Sí Qué guapo, tú Ah, bueno, aquí no habrá hombres lobos, ¿no? Entiendo Como ven en el anterior ¿Dónde coño abajo, tío? ¿Soy el pollo? Ah, por aquí vale Ah, soy empeces, ¿eh? Esta guapísima, ¿eh? Súper típica en todos los juegos ¿Qué es? ¿Quién es? Ah, soy yo ¿Qué? Estoy indicando un camino Dame un segundo Que hay que indicar algo Efectivamente, lo que imaginaba Un montón de nada La guardaré ¿Eh? Bueno Es por ahí Porque son por donde están los muertos Pero a ver si hay algo por aquí ¡Exacto! Creo que hemos cogido casi todas las cosas del juego, ¿eh, gente? No hemos dejado casi, casi, casi nada, ¿eh? Por explorar la valla Igual que en el castillo ¿Aquí no hay nada? No, qué guapa la de Zato está de mármol, ¿eh? ¡Hostias! Hay muchas, ¿eh? Es... Muerto, sí Muerto ¡Ay, no está muerta! Ah, pues pensaba que sí Pues estaba medio... Medio grisáceo Me cago en 10, tío Al final la última me da Soy yo, ¿vale? Bueno Bueno, un zombie raro extraño He gastado bastantes balas Pero prefiero gastar estas a gastar de la escopeta, tío La escopeta es... Es Dios, tío Que tengo... Bueno, tengo nueve, está bien ¡Epa! ¿Ve? Más balas, 12 balas de escopeta Pues, literalmente, las que he gastado, yo creo, ¿eh? No, tenía más, a ver si ¿Hay algo? No Bueno, pues yo paso para adelante Como si no existiera nada Puto madre, güey ¡Hostias! Vale, me tenía que haber cargado eso Antes de no hacer nada ¡Ey! Me daba tiempo de sobra hacer eso, tío Vale, vamos a sacar las escopetillas ¡Epa! Vale, alguna que me impida el camino Vale, dos por uno Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Este igual me la fulmino de un vergazo Vale, ahora ya tengo el tiempo de sobra Tarda mucho, ¿eh? Puto madre, tarda mucho, ¿eh? Vale, le he dado, le he dado ¡Ha estado un rato! ¿Se ha hecho ya esto? ¿Es un camino? Sí Vale Creo que no voy a gastar demasiadas cosas ahí, tío Necesito ese cristal Vale Estamos haciendo casi que el mismo camino actualmente Que... Que el que hice de su padre Para llegar al corazón ¿Para qué es? Muy alto, ¿no? Un poco alto, pero la suda la polla Vale, registra la cueva Tenemos... Uf, joder, tenemos muchísimas cosas ¿Qué cojones? Y este problema Aquí me gusta el adrenadito Ok, muy bien ¡Hostia! Vaya santos cojones Bien colgado, ¿no? ¡Qué guapo, tío! De aquí es de donde vienen esas copias ¡Uh! ¡Qué guapo! El DLC dura... O sea, dura... Creo que son tres horas Llevamos de juego Unas... Pues... Tres horas y poco O sea, esto ya es el final Si me tiro de aquí no me mato, ¿no? No porque soy una máquina Vale, además... ¡Qué guapo! Mira todos los yo colgados, tío ¡Qué chulo, eh! Me estoy revisando un poquito, ¿vale? Venga, adelante Aquí cinemática, seguramente, ¿no? ¿Cuánto revise algo? ¡Madre mía! ¡23 balas me acaban de dar! Anda que no me va a hacer falta disparar a tú La megamiceta absorbe las memorias De todos los organismos vivos Que tiene a su alcance Pero hay ciertas leyes Que dominan el sitio Donde son almacenadas Es importante Catalogarlas Si es de polla Las memorias que componen esta dimensión No tienen por qué reflejar la realidad Solo aquellos sintonizados Con la mitomutomiceta En vida retienen el control De sus facultades en esta dimensión Esto coincide con mi interpretación De la megamiceta Tal y como fue revelada En visiones antes de morir Sí, mi muerte Mi cuerpo físico ya no existe Fue absorbido por la megamiceta Y no por ello me puede la angustia Porque este destino Me ha abierto los ojos De una manera fascinante Todos estos años he luchado Sin descanso No han sido en vano Las memorias La conciencia La comprensión El conocimiento Que he acumulado en vida Se han transferido a la megamiceta La cual es la fuente de poder Que hace posible esta dimensión Si consiguiera ese poder Podría controlar los pensamientos De las memorias ajenas ¡Qué guapo! Por supuesto no es una situación ideal Con tantas mentes y memorias reunidas aquí Encontrar y seleccionar a una sola persona Es un desafío Considerablemente difícil Sus memorias están aquí Sí, pero disolutas Es posible que lo que necesita Sea una anfitriona apropiada Para contenerla Y por supuesto Conozca la anfitriona perfecta La única candidata real Claro En todos mis años de búsqueda Rosemary Winters Claro Soy yo Pero lo que no entiendo Es que escribe eso Muchas cosas me están dando Vale bien Parece ser que mientras yo me concentraba En mis experimentos con la conciencia Cierta intrusa se ha acomodado en mi reino Esta intrusa no es otra que ese experimento fallido Evelyn Quien se ha dedicado a llevar a cabo Sus penosos planes Este es el doctor Con el que hablamos al principio ¿Vale? Lo que ha llevado a una ligera interrupción De los míos Creo que se refiere a eso Si Evelyn no hubiera interferido Rosemary Winters Habría estado al borde del abismo Sin ganas de vivir Y sin sus poderes mutomicosos Claro Es el doctor que no quiere Que nos quite los poderes O sea Quiere quitarnos los poderes Bueno Quiero utilizarnos más bien Pero eso necesita que no tengamos el poder En vez de eso Una nueva pasión Arde en su interior Debo extinguirla Tío Es que me está preocupando mucho Gente Mirad todo esto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tengo de todo Me está preocupando mucho Gente Que tengo 29 balas de escopeta Y Tengo 77 balas En un En un Resident Evil Esto es algo impensable Aquí hay otro más Ah vale He estado experimentando Con la posibilidad de manipular Y revivir las conciencias almacenadas En la camiseta Cuando una persona muere Su conciencia queda almacenada Y preservada Pero con el tiempo Acaba diluyéndose Y difuminándose En su interior A la vez que se mezcla Con otras conciencias y memorias Extraer Extraer y reunir las piezas de alguien Que se ha difuminado Ha sido un esfuerzo monumental He experimentado Probando a unir conciencias De individuos diferentes Para crear una entidad Resultados Es fascinante He reunido fragmentos Revolviendo los hilos Y he creado un individuo Nacido en esta dimensión Un éxito Sin ninguna duda Pero aunque su peculiar físico Me recuerda a un hombre Que un día conocí Su saike Su psique Parecía ser profundamente retorcida Y además le faltaba Parte del rostro Conclusión Manipular memorias Para crear a una persona Es posible Pero dichas creaciones No son perfectas Y son algo inestables No es posible Que era una anfitrión Siguiendo este proceso ¿Quién le escribió esto? El doctor este Que te ha dicho a ti Que te quiten los poderes Tengo tal No sé qué Pero gente Mirad esto O sea What the puto fuck La verdad Ahí gracias Eh 61 24 Con todo mi papo gordo Tío Ahí está Gracias Qué colocura Tío No, no Literalmente no Es que Ella no lo sabe A ver Nosotros lo estamos deduciendo Pero según nuestras deducciones Tiene toda la pinta De que es el médico este Que nos llamó Oye necesito que vengas He encontrado una cura Para tus poderes Así tal Demasiado bueno todo Ahora resulta que este tío Está experimentando Y que Evelyn Le ha jodido las cosas Es tan fuerte Debe de ser el cristal Estoy cerca Michael Michael Uy Zona de jefe Es por aquí No Una zona de jefe Suele ser mucho más plana Dios oscuro Que vives en nosotros Y en el cual vivimos Otorganos un nuevo mundo Creado a tu semejanza Tu oscura conciencia Supone una segunda oportunidad Para nosotros Ofrecida con gracia Y aceptada con alegría Bebe la sangre del cordero perdido Mientras cae en tu tierra de sombras No para destruir Sino para preservar Y una vez más Crear vida Esto es muy retorcido Eh Eso que no es Está loco señor Pero si Se ve una pedazo de batalla Pero muy gorda De pegarle a un tío Que no se muere O a una tía Una tía Qué guapo Vale Cinemática Perro Cuando uno Resinieve Te dan tantísa munición Solo significa una cosa Vamos a pegar De verdad Y era por eso Por eso no ando tanta munición Porque no vamos a poder utilizar Nuestro poder Significa Esto que soy normal Tú jamás Podrás ser normal Rosemary Rosemary Que es Rosa María Ahí va Mira quién es Qué grande Qué grande Mirando así Guapa, ¿eh? En su momento pegamos Con metralleta y todo Con el copete y todo Eres tú Mi nombre es Miranda Que es horrible Para el nombre ¿Qué? Te has vuelto Tan poderosa Demasiado como Para derrotarte Directamente Así que Tuve que atraerte A esta dimensión Para que abandonaras Tus poderes Por voluntad propia No Pero ¿Qué dijo? ¿Él dijo? Claro Ve El médico El doctor Madre mía Hola Era mentira Esa que no existen Convinciente No es verdad No puede ser Ahora Podrás ser La anfitriona De mi Eva Madre mía Es tremendo Te digo En el El pilas Ujo Qué grande Qué grande Mi papa Papa Ven aquí papa Nunca se le ven los ojos A Ethan De hecho No se sabe como es Ethan No puede salvarte Rose Si aquí ya está el final Gente Tengo que correr De verdad Sí Madre mía Mi padre Tengo que escapar No de mí Tengo que la copeta 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 A mi padre nunca se le ha visto la cara O sea Nunca se le va a ver como tal Bueno creo que no Creo que nunca se le ha visto Siempre son planos ¿Has visto? Plan donde se le ve de lado O solamente se le ve hasta aquí No que se le ven los ojos Tío De hecho antes Buscando el peneje Este que te viene aquí Bueno que en verdad Lo he hecho yo He visto una imagen De Ethan Pero también con los ojos en negro Para facilitar las cosas Tenía que protegerte Copeta Copeta en mano Rose Siento haberte dejado sola Pero buscaba una salida Y lo hice Estamos cerca ¿En serio? Me parece extraño Pa' adentro Papa escopetazo Toma Deja en paz A mi familia Rose Vamos Mama La cura La cura extrema Va a haber pelea fina Eso hay que Claro ¿Vale? Se supone que En su padre Está muerto ¿Vale? Con amigos Nadie volverá A insultarte Jamás Pero Rose Vete ya A pedrasco Lo sé Lo sé Te quiero Pero necesito que estés bien Así que Confía en mí Sal de aquí Al final Luchamos A tomar por culo Esa Que guapo Tranquila Que guapo Vale Vale Vamos a ver Que coño hace este Uuuh Madre mía Uff Pero esto Que guapo ¿No? Vale Vamos a ver primero Que como es y tal O sea Que es lo que hace Pero ¿Qué ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Cómo coño es eso? Vale De momento no pasa nada ¿Vale? Vamos a estar esperando No sé que he hecho con eso Tío Vale De momento vamos a estar así Tranquilamente Porque no creo que pueda ir Disparar ni hacer nada Yo creo De momento no sé De momento vamos a esperar Un poquito Claro Yo voy a dispararle Porque no tiene pinta De que esté Ahí me pega Empece esta No sé si le entra la pistola Tú Eh Pégale Tío LB Vale LB sí ¿Para qué ¿Para qué te serviría? No puedes salvar A tu padre Percelecéis a mundos distintos Vale Vale L más tal Aula Así los tengo Qué guapo O sea Oh Qué guapo Vale Ya sé cómo funciona Vale 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 No lo permitiré Ah Copetazo limpio Vale Vale ¿Qué es esto? Te digo Está ultra chetada la papa No coña Está muy rota Está muy rota O sea Esquivas todo Y también te es un puto Vamos Te digo Soy yo más fuerte que ella En el primero Estaba totalmente Cagado Con Con Y 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 ¿Cómo coño lo pillo? Es un poco Embece Tío ¿Cómo te voy a hacer es esquivar? Que sí Miranda Que sí Tío Ahí viene un vergazo Que te cago Dispárame esa mierda Buah Está ultra rota Vale Ah no Tengo que ser para acá Me tengo que mover de lado De frente corro todo el mundo Tío Venga Dispárame esa mierda Vaya Eso sí Es culpa mía Que estaba probando A ver si puedo correr Y corro una mierda Me hace removerme así ¿Verdad? Ay mi padre está aquí Cago de enfiarme Eh Ahora sí No hay nada Que tener Que coño Ese botón no era ¿Cuál era tío? Un segundo Ahí está Eh Escopit Toma Dos Tres Vámonos Cuatro Último Nah Estoy todo roto Estoy todo roto Pero eres increíble Vale No hay problema Que sí Mira anda Que sí Ultra broken Unso broken Mira anda Ven Ven a mi lado Aquí está Aquí está ¿Me escucho el sonido? Sí No Sí FM sonido Sí Para mi hija puta ¿Cuántos anfitriones son de la cara? Ni uno Al regenerarla Ahora ya Por qué tío Por eso Has de ser tú Tú eres la única Que puede Devolverme No importa Si lo hago así Vale No Tengo que ser Con mínimo tres ¿Vale? Uh Uf ¿Esto qué es? Ah Vale Me vale Ya ves tú Ay No me digas Que no le he dado Ahí va Que tengo Allá Sefa Me acerca tú Me saca la munición De mi tola Tío Me acerca un poquito De hecho Espera que venga Vaya pues no Digo A ver si me da tiempo A hacerlo No me da tiempo ¿No? Aquí, 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 aquí A ver Me acerca un poquito más Por si acaso No Me voy a hacer Voy a dejar que se te quemas ella Vale ¿Dónde estás? Vale Otra vez Qué mierda Vale Sonido Sonido Amigo Sonido ¿Por qué luchas Contra mí? Sonido 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 No me da tiempo Tiene que ser entonces gente con el esto normal Ah, sí Puedo hacer igualmente con el de la sabía blanca Tengo mucho de la sabía blanca Vale Estivo al imbecil esto Y le hago la siguiente Que no me da tiempo a hacer en el momento Lo hago aquí Nada, chicos No funcionará Vale Ahora sí No me dejes hacerlo Ahora Me estoy liando con la mierda Está muy bien Viene esto A uso Ya llanto Y el corrujir ¿Me entiendes? Vale Vamos para allá Ahora sí No te restes Nada, chicos Que no me dejes hacerlo La mierda esta ¿Dónde estás? Ahora sí Uno Dos Venga Tres Última No me he dejado Son muchas balas Te digo La madre que me parió ¿Me dispara? ¿Me dispara? Vale No Se me dispara Voy a esperar a que me tire esa mierda Si no Vale Vale ¿Me lo he tirado o no? Venga Vale Fuerte Vale Tengo que mirar al suelo Para que no me de la mierda esa Bueno Ahí la verdad es que me ha pegado ¿No? Eh ¿Hola? ¿Ah? ¿Me he curado? Sí Vale Voy a cogerme la sabia Última No Ahora Uh Joder Tío No sé cómo Venga Cabro Cabro Venga Uno más Es el último en la verdad En general le pego cuatro ¿Qué tengo? ¿Tengo más? No Tengo este Vale Tengo muchas pistolas Pero la pistola Es que al final te digo Parece que hace más daño La pistola que otra cosa No sé qué disparar Si no nada más Qué buena Para todas No Tengo que estar Nada más Vale La he cargado una La puedo No Vale Ahí estás Es un misil de verdad Sí Ahora sí Vale Pego con escopeta Ya queda poco Pato lento Venga Estoy dando a tope No Una más Vale Una más Yo creo que ella es la última ¿Eh? Pues no me queda más Vaya Eso espero Vale Esto ya Sí Esto ya Es el último Que le queda Eso Pulo Vaya Vaya Pericazos Me ha pegado Tú Ahí está No me lo da Vale Vale Sí Mi padre No se muere No He pesado Muerte ya Hombre No se ha pasado Casi no Señor Un modo Todo el poder De la amistad Qué grande Como dijimos Ojo El anillo Ahora Ahora Sí Sí Tenía que llegar Hasta este punto Qué guapo Lo suelo Flaico Qué guapo Regresa Y otórgame Tu poder Guau No puedo disparar No Ahora es así Toma Toma Realmente Habría sido La anfitriona Perfecta Para mi Eva No soy Anfitriona De nadie Ni una Maldita copia Soy yo Rose Y tú Estás acabada No puedo mover Vale Está ahí Qué guapo Eh A mi padre Atravesa el pecho Un esto Y la ropa nueva Tú Ojo La cara No sale la cara Es tan mayor Pero de lejos Sí que se ha visto Y aunque tú No lo vieras Yo siempre He estado contigo Saldrá la cara No creo No Es un tercer No creo Siento no haberte protegido Todo lo que hiciste Fue proteger No Esta vez no Perdiste tu oportunidad Lo siento mucho No Fue mi elección Y no me arrepiento De nada Si te hubieras dejado Nunca habríamos tenido Esta oportunidad De hablar Cara a cara A ver No tenía mucho sentido Que ella perdiera los poderes Porque se supone Que el siguiente No será de ella De Rose Se supone que sí Vaya Para que continúe El legado De esta serie Vaya Pues lleva tres Lleva desde Resident Evil 7 El 8 Que es Village Y el siguiente Será el suyo Que será con Rose Aunque se le ve la cara No No creo que se le ve la cara De verdad Tan orgulloso De ti Yo no entiendo Por qué hacen eso Pero vale Mira a ver Con la cara Y ahora ya salimos de aquí Y volvemos a realidad Y ya lo hemos pasado Juego como tal DLS Velo Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha volvido Capa Ha volvido Es que no creo Que le metan Tanta importancia A un DLC ¿Sabes? Como para que muestre La cara de Izan Que por otro lado Me da exactamente igual Me vale ver Que la cara de Izan Como si la muestra Y digo Pues vale Muy bien ¿Sabes? Que no eres Sauron Chaval La de la alianza Que bonito Yo te meto una Mira Que grande Mira la mega miceta Mito miceta Como se llama Cargando Que grande Miranda Ha sido fácil Ha sido más coñazo El tema de De los controles Que no me acordaba De la mecánica Es otra cosa Village Shadows Así no como Acaba el village No puede tocar La luna Está muy lejos Espera Y si tuviera Un cohete Vale Entonces Podrías tocarla Pero estaría Muy fría Claro Así como acaba El village No Estás de broma La luna No puede ser Una converse Ahorita Igual ya ha pasado Otro año O sea No lo sé Pero al acabar El village El 7 No perdón El 8 Empezó O sea Acababa igual Que aquí vaya Ahora aquí Es cuando Ahora viene El coche Con Chris Redfield Que bueno Ethan Winter Feliz cumpleaños Ah Es por su cumple Vale Bueno No sé No pude venir La semana pasada Tengo un montón De pruebas Ya sabes Cómo es esto Vale A ver Sí Es como acaba Hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Claro Claro que no puedes obligar a la gente A que compre el juego El DLC también No lo sé Supongo Por eso no Es algo un poco Independiente Vale Sí La encontré Sí Es exactamente eso Pues claro Es esta escena Me acuerdo Especialmente Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Ah vale Vale Era una broma Rose Podría mostrarte cosas Que ni Chris Sabe que puedo hacer Claro Y por eso dice esto Ahora tenemos un poco De contexto Lo tengo a tiro Tranquilo Yo me encargo Claro Es solo una niña Sí Es el final del village Es bien Tranquilízate Pero ahora sabemos El contexto De lo que puedo hacer ¿Sabes? Lo he dicho Bueno Ahora sí queda Para el coche No recuerdo mal Al menos en el village Fue así Ah mira Hay una persona allí Ahí se para Como a eso Sí No sé quién es esa persona ¿Sabes? Pues a ver gente Como ya termina como tal Y no va a dar pie A otra cosa Exacto El juego me ha gustado mucho O sea el DLC me ha gustado bastante Hemos sabido Pues un poco más Sobre el tema de Rose Porque se llama El tema de sombras de Rose Pues eso Justamente para Por su poder El hecho de que Termine Igual que termina el village Pues nos da un poquito de eso Realmente no vamos a saber O no sabemos Nada Nuevo Con respecto a la historia principal O sea Aquí sabemos por el DLC Que sí Que ya tiene poderes Tal y cual Que su padre la está ayudando Bla 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 Que Asimismo Evelyn O mejor dicho Miranda Estaba en su cabeza Porque quería que volviera Tal y cual Me ha gustado bastante Esto Me ha gustado bastante Tampoco esperaba Que nos enseñaran mucho más Acerca de la historia Por lo dicho No es un juego principal Sino que es un DLC Y en los DLC Como tal No se suelen mostrar Cosas principales ¿Vale? Al igual que por ejemplo En The Last of Us En los DLC del primero Demostraban que Elie era simplemente Lesbiana tal y cual Queda bastante igual Para la historia No tenía ningún tipo de trama Más o menos Así importante Aquí igual ¿Vale? Y por eso Ah me ha gustado Ah terminé Igual que terminó El village Me ha gustado Me ha juego ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video